Y si fría la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar Te veo, claro como el rayo del sol que entra en mis ventanas Te siento, fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo, que al abrir mis ojos tú seas lo primero Escucharte hablar es todo lo que quiero Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar En instantes Denuncian retardación de justicia en la población de Rurrenavaque Una turista alemana habría sufrido acoso sexual en agosto por un guía de turismo Y hasta la fecha el proceso no prosperó El denunciado continúa libre En instantes Al día Y en esta mañana el viceministerio de transparencia trabaja con cartillas y juegos didácticos en unidades educativas Para inculcar a los más pequeños la honestidad Una abuela de mellizos y un año y once meses se hizo cargo de su atención y pide ayuda para criar a sus nietos Ya que es una familia de escasos recursos Un impulso en un programa para que personas no videntes puedan capacitarse como operadores de radiomóviles Una muy buena iniciativa Hola, ¿cómo están? Buenos días ¿Cómo le va? Voy a poner el gris Ok, mañana voy con el mismo Hoy voy con muchas noticias importantes El ganador de estas elecciones, de las elecciones en Estados Unidos es Donald Trump Así lo hacen conocer las diferentes cadenas internacionales Muy temprano CNN reflejaba cada uno de los porcentajes de votación que se daban en los diferentes estados Estamos dando como ganador oficial a Donald Trump Hay que ver que es lo que nos espera durante el transcurso de la jornada Lo cierto es que esto nos ha asombrado a muchos Porque durante las últimas encuestas que se daban y en los últimos debates Daban por ganador a Hillary Clinton, recordemos Sin embargo, además de los comentarios, no es cierto que Donald Trump emitía de manera constante Los cálculos de los principales medios estadounidenses otorgan al polémico empresario neoyorquino El candidato presidencial del partido republicano 276 votos electorales Fue frente a 218 de su rival demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton A lograr la victoria en Wisconsin y conseguir uno más de los que repartía Maine El candidato republicano de la presidencia de Donald Trump Da un discurso durante la fiesta electoral organizada en New York Recordemos en su hotel en la noche del 8 de noviembre Durante la pasada jornada Esta es la información que tenemos más adelante, estaremos ampliando este tema Pero las cadenas internacionales muy temprano lo reflejaban El ganador oficial de las elecciones estadounidenses es el empresario neoyorquino Donald Trump Bueno, nos vamos con la ciudad de Cochabamba en este momento saludando a Martín ¿Cómo te va? Muy buenos días, bienvenido a la revista al día, si arrancamos esta mañana de miércoles ¿Cómo te va Richard? Buenos días amigos en toda Bolivia Buenos días, 15 grados centígrados y así amanece Cochabamba con un cielo nublado A esta hora de la jornada, la posibilidad de lluvia en horas de la tarde Tenemos una temperatura en horas de la tarde proyectada de 28 grados centígrados también Y así está la llasta durante este miércoles donde hay que saludar a todos los comerciantes Que tienen actividad intensa desde muy tempranito también en la querida llasta Quiero contarles a esta hora del día que una de las mayores preocupaciones durante los últimos días Para autoridades y la población en su conjunto es la Laguna Lalay, los fuertes olores que desprende Y también la información que surge en torno a bacterias que podrían ser muy peligrosas para el ser humano Para los animalitos también, que se están generando justamente por la acumulación de contaminación en este espejo de agua El mal olor no se puede percibir con una imagen Pero estos niños grafican bien lo que ocurre con la Laguna Lalay y sus niveles de contaminación La escuela Fidel Araníbar tiene 120 estudiantes y solo los más pequeños usan barbijo Porque existe temor de que las cianobacterias puedan afectarles, pues son dañinas para el ser humano Especialmente los días de sol, es muy fuerte el olor Nuestra preocupación es la salud de los niños, ¿no? Y no sabemos nosotros más de usar barbijo, qué más hacer Sin embargo, el máximo representante del manejo de la Laguna, que es el Crempla Advierte que no existe peligro si no hay contacto Por lo que se reforzó la seguridad en la Laguna Para humanos también hay problemas, incluso hubo muertes en algunas partes del mundo Por el tema de las cianotoxinas Sin embargo, las cianotoxinas viven en el agua Se radican en el agua y la única manera de contagiarse O es consumiendo alimentos contaminados O teniendo un contacto directo con el agua La contaminación crece porque la Laguna se seca poco a poco Por la remoción de lodos y porque el sol en el día Implica que el mal olor sea más denso Uno, tratar de mitigar esto ¿Qué se está haciendo? Se está removiendo muy cuidadosamente lodos que estén aflorando El plan está sacando materia orgánica para evitar esto Pero sin embargo, la Laguna es un espejo de agua muy grande Y pues lo que tenemos que hacer es una solución de una vez definitiva Se invertirán más recursos el próximo año en la remoción de lodos Y se busca también promover un ingreso de agua mayor Para mejorar la condición de la laguna Que ha disminuido en su embalse en un 72% Mientras tanto, se debe soportar la difícil situación por la que atraviesa Es complicada la situación, no es de ahora Es de hace muchos años Y la gente, los niños particularmente Deben tomar algunos recaudos Con respecto a todo lo que ocasiona la Laguna de la Lain Cuando la gente que vive, sobre todo cerca al entorno de esta laguna Gracias a Martín, más adelante nos vemos con mucha más información Saludamos al Centro Paseño Hasta ahora como amanece la hermosa ciudad de La Paz Víctor Hugo Rojas dice El Centro Paseño Víctor Hugo, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cómo amanece la ciudad de La Paz? Está nublado Sabemos que durante la pasada jornada llovió Bueno, y esperamos que esto pueda ayudar A que La Paz vuelva a la normalidad En el tema del racionamiento de agua ¿Cómo estás Fabi? Amigos de todo el país Pues amanecemos con 6 grados, 100 grados en la serie de gobierno Nos hemos venido hasta la calle Illimani Para mostrarte cómo amanece la ciudad Bueno, pues sin duda Tenemos a esta hora de la mañana Pues algo de niebla en las laderas Y también parcialmente el cielo se encuentra decapotado Y es que se están esperando lluvias, Fabi Porque sabemos que más de 94 barrios 94 barrios en sí Están sufriendo pues la restricción del suministro de agua De 8 de la mañana a 8 de la noche Y esto está ocasionando pues que se hayan dividido Tres zonas De manera alternativa Van a ir pues sufriendo esta situación del agua Y es que habrían reducido Los niveles Dentro de lo que son las represas de agua Tanto de Incachaca como de Calajauria Esto por lo menos se informaba ayer Así que la gente debe tomar los recaudos Pues no es un corte en sí Sino se va a reducir la presión Pero por la topografía de la ciudad Entendemos que van a haber lugares Donde no va a llegar el agua Entonces definitivamente Van a haber puntos donde se van a cortar Así que al recibirse un poquito de agua También cuidar este suministro Y estamos a la merced de la madre naturaleza De que pueda caer pues lluvia en la ciudad de La Paz Por lo menos en la ladera este En la cumbre, en este sector Para que las represas puedan subir sus niveles Y así podamos tener el abastecimiento normal Ojo, esta medida es indefinida Como les decía Esperamos a que vengan las lluvias Y pues suban los niveles Así se pueda quitar esta restricción Por primera vez se está viviendo Este tipo de situaciones En la ciudad de La Paz Por el hecho de que No hay agua en las represas Bueno, así que a tomar los recaudos Hay tres zonas Hoy día le toca, creo Si no me equivoco A Chumani Este sector de la zona sur también Así que a tomar los recaudos En el aspecto informativo Fabi, quiero comentarles Que el trabajo que se va desarrollando En la ciudad del Alto Y con las cámaras de videovigilancia Está teniendo buenos resultados A la par de que se ha creado Este grupo de reacción inmediata Que pues acude Cuando se puede alertar De algún hecho delictivo Así que pues está teniendo Buen resultado este trabajo Tanto de las cámaras Como del equipo policial Veamos por favor la información Ahora en la ciudad del Alto Son más de 100 Las cámaras de seguridad instaladas En diferentes puntos estratégicos Así como en unidades educativas Para disminuir los índices delincuenciales Y el trabajo de las mismas Es alertar al grupo de seguridad policial especial Para que intervengan Sí, es el GEDRA Es una unidad policial Que está obviamente a cargo De lo que es el centro de monitoreo La forma en la cual trabaja El centro de monitoreo Es, los tienen un grupo Que trabaja monitoreando las cámaras 24 horas al día Cuando detectan un hecho irregular Lo que hace es el otro grupo Que es el grupo operativo Se dirige para poder solucionar Cualquier tipo de hechos Que se pueda ir registrando Las cámaras de seguridad Asimismo el objetivo Del centro de monitoreo De la Uribe Alteña Es trabajar las 24 horas del día En tres turnos Que sirven para dar Mayor seguridad A toda la población Si consideramos Que existe obviamente Una disminución Hay hechos De inseguridad Que generan Socialmente Una respuesta Mayor De parte de la ciudadanía Que sensibilizan Más a la ciudadanía Que otros Podemos tener una ciudad Tranquila Pero resulta Que hay un hecho delictivo Como un atraco Un asalto Un asesinato En vía pública Que obviamente Genera un ambiente De tensión En la ciudadanía Las autoridades municipales Manifestaron Que con esta clase De programas de seguridad Se pretende cambiar La situación de inseguridad En la ciudad del Alto Todo por la seguridad Recordemos que son Más de 127 cámaras En las que se instalaron En la ciudad del Alto Justamente Para poder monitorear Las zonas sensibles De esta urbe Gracias Víctor Hugo Hasta más adelante 6 con 11 minutos De la mañana Y nos vamos Con nuestro compañero Héctor Uriarte Que ya va Rumbo a la ciudad del Alto Para nuestro Mega operativo De limpieza Héctor ¿En qué parte Te encuentras Exactamente? Ahí estamos viendo A Héctor Que está tratando De querernos escuchar Rumbo a la ciudad del Alto Para nuestro Mega operativo De limpieza Hoy con todos Los ciudadanos salteños Héctor Edison Edison Chicos Ahora si los escucho Ahora si los escucho ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Realmente está haciendo Mucho frío Les cuento Rumbo a la ciudad del Alto Y nos encontramos en este momento Como cada mañana Nuestro miércoles de operativo Nuestro miércoles de la brigada del día Ya en plena autopista Listas para subir El transporte comienza a regularizarse Esto se los digo Porque Ustedes saben que muy tempranito La gente ya desciende Hacia las ciudades de La Paz Y en algunos otros casos Algunos otros ascienden Hasta la ciudad del Alto Ahora No hay movilidades No hay nadie Estamos felices Contentos Nos vamos a la brigada Y así vamos a empezar Nuestra mañana Como siempre Cargados de energía De positivismo Listos Y en la ciudad del Alto Espérrenos Que vamos rumbo A limpiar A limpiar Y a limpiar Edison Perfecto Héctor Entonces más adelante Estaremos contigo Desde algún punto De la zona Del Alto Para este mega operativo De limpieza Todos los salteños Que se preparen Con su escoba Para hacer esta limpieza Gracias Héctor Inmediatamente Inmediatamente Nosotros saludamos A los nueve departamentos De todo el país Dándoles como siempre La cordial Bienvenida Bienvenidos Bolivia A los nueve departamentos Levántese con energía Comenzamos con Cochabamba Por supuesto Martín Colque Martín ¿Quién le pone ritmo? ¿Quién le pone sabor? Un poco encapotado El cielo en Cochabamba Si no me equivoco Un poquito Un poquito Pero estamos seguros Que las temperaturas Van a mejorar En la yacta Querida Cochabamba Así como En el centro paseño En la ciudad De La Paz Víctor Hugo Rojas Con aquí Mis compañeros Hermanos Yaipen El privilegio Que yo tengo Les pedimos por favor Un pasito A los hermanos Yaipen A ver A ver va Listo Vamos Ahí Ahí Uh Viene que ser Viene que ser Un poco Descoordinado Mis hermanos Yaipen Pero no importa El mismo vestuario La misma latitud La misma energía Y el mismo tamaño Absolutamente todo Muy bien Bien Gracias De esta manera Comenzamos Víctor Hugo Rojas En el centro paseño Queremos agradecer a la gente de Julio Que se va Hacia nuestra brigada Al día Para cumplir Nuestra misión De limpieza Pero Héctor Uriarte También le pone El ritmo En la mañana Héctor Con unos pasitos Con muy buen ritmo Le dice Buenos días Bolivia Bolivia Gracias por estar con nosotros Como siempre Esto es Al día En instantes Denuncian retardación de justicia En la población de Rurrenavaque Una turista alemana Habría sufrido acoso sexual En agosto Por un guía de turismo Y hasta la fecha El proceso no prosperó El denunciado continúa libre En instantes Al día Sorpresivo resultado En Estados Unidos La gran victoria La obtiene El candidato republicano Donald Trump Más adelante Los detalles Bien 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 Pero más adelante Les vamos a estar comentando Que se cumplió El sueño Para tres adolescentes De toda mujer El deseo De festejar Su fiesta De 15 años Gracias a la población Y algunas instituciones Este sueño Se hizo realidad Y más adelante Les vamos a mostrar Cómo fue que se realizó Toda esta linda fiesta Y bueno Recorremos que En cuestión de minutos Nada más La selección boliviana Se traslada rumbo a Venezuela Desayuno A las 6 de la mañana Con 45 minutos Está planificado 7 con 15 minutos Parten Al aeropuerto Militar Bartolí César En la ciudad del Alto De allá Van a tomar el vuelo Charter Rumbo a Venezuela Se estima que A las 2 de la tarde Está llegando Aquella ciudad A la ciudad de Maturín Donde se va a desarrollar El partido Y en horas de la noche Van a hacer un reconocimiento Del escenario deportivo Hablaremos más De la selección Porque hay algunas novedades Como por ejemplo La incorporación De Walter Flores Que se suma Al equipo nacional Estamos listos Estamos preparados Vamos con los títulos ¿Te parece? A continuación Titulares La compañía de los nietos Puede resultar Una de las mejores terapias Para las personas De la tercera edad Y así evitar Que se sumen En una soledad Y depresión Causas que deterioran La salud emocional De los ancianos Y que a propósito Un hombre de 76 Se quitó la vida Por depresión Samuel Doria Medina Se defiende De las acusaciones Hechas por el gobierno El vicepresidente García Linera Denunció a este líder Político Y a su familia Por defraudación Al fisco En la venta De acciones De su fábrica De cemento Sobozi Nunca antes La ciudad de La Paz Había sufrido Un racionamiento De agua Como este martes Atraviesan Más de 90 barrios Esta crítica situación Los vecinos Deben hacer filas Para recibir Este líquido elemento Por la falta De la lluvia Los malos olores Que se desprenden De la laguna Alalay En Cochabamba Obligado a los ciudadanos A usar barbijo Incluso muchos estudiantes Faltan a sus unidades Educativas cercanas Para evitar los malestares Detectaron bacterias Que pueden presentar Un grave riesgo A la salud La policía En complicidad De noticieros Al día Y otras instituciones Entregó la mejor sorpresa De sus vidas A tres adolescentes Huérfanas Una fiesta De 15 años De 15 años De ensueño Que ellas jamás Imaginaron Vivieron momentos Llenos de alegría Y agradecimiento Colombia, Chile Paraguay, Perú Uruguay y Ecuador Son parte del menú De la fecha 11 De las clasificatorias Venezuela y Bolivia Serán los protagonistas Del choque de coleros Pero sin duda Brasil y Argentina Es el choque Que paralizará el planeta Comenzamos Hermano Jaipin La mejor sensación Es ahí Es nuestro hashtag La mejor sensación Que es tener a mis compañeros gemelitos Claro Es una de las mejores sensaciones Saber que tenemos El mismo gusto Richard Para empezar Para empezar Se ve que tenía buenos gustos Cuidado Ese es peligroso Les digo Ese es peligroso ¿Tenés buenos gustos? No Que tengan los mismos gustos Es peligroso Al tener los mismos Son buenos gustos también ¿No? Por lo menos al vestir Ok La mejor sensación A través de Al Día Bolivisión En nuestra red social De Facebook Por supuesto Dale Me gusta Ya lo saben Escríbanos Mándenos sus fotitos Para que empecemos A leer cada uno De sus mensajes Y podamos compartir Podamos interactuar Con usted Que nos está sintonizando La mejor sensación Que pueda tener Fabi La mejor sensación Que yo puedo tener Es la caricia de mi hija Que lindo Exacto Una linda sensación La mejor sensación Por ejemplo La mejor sensación Es sentirse amar Esa linda sensación Esa es la mejor sensación Esa es la mejor sensación De que Vamos a tener una linda fecha Eliminatoria Hay un clásico Argentina-Brasil Que partidazo Se va a jugar en Brasil Ustedes saben de que Neymar Messi No No Los dos son de Barcelona Los dos juegan en Barcelona Los dos juegan en Barcelona Los de la selección argentina Que es Messi Y Machirano Y Neymar No señor Richipedia Tiene la respuesta Los de Barcelona Son Neymar Y Messi Y Messi Exactamente Se conocen también Y ahora son rivales Son rivales Son rivales Y serán A ver Pasa acá por ejemplo En la selección boliviana Yo vi que compartían la habitación Por ejemplo En la selección boliviana Que se yo Te digo Saavedra y Chumacero Del Bolívar Y del Tigre Te voy a dar un ejemplo Digamos O sea Este es el fútbol del lindo Hoy somos grandes amigos Porque pertenecemos A un mismo club Pero por el tema de nacionalidad Tú vas con tus selecciones Exacto Y somos enemigos Pero cuando se enfrentan Ya me imagino Que deben conocer Algunas tácticas Algunos pasitos Algunas cositas Puede ser algo beneficioso Como también Aquí la cuestión Es que los dos son delanteros Entonces no hay como Contrarrestar uno al otro Porque cuando Eres compañero Y dices Ya yo me voy a enfrentar A mi compañero Que es delantero Y yo soy central Es diferente Es más complicado Basta de fútbol Ahora Saben que Marcherando con Eibar Se pueden encontrar Te digo Vamos con la cocina En este momento Estamos con Raki Hola Raquel ¿Cómo están? Buen día Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien Me preguntaste Cómo dormimos ¿Verdad? Sí, sí Bien Muy bien Bueno chicos Va a ser un placer Ahora tenerlos a todos Acompañándonos en la cocina Hoy día vamos a preparar En el desayuno De cinco minutos Vamos a hacer Unos alfajores Súper, súper rápidos Les voy a enseñar En casa Cómo hacerlos Que no solamente Les van a servir Para el desayuno Sino también Para algún evento especial Y en el plato fuerte Vamos a tener Unas alitas estilo americanas Esas que he visto En muchos restaurantes Que están muy de moda Hoy día vamos a aprender A hacerlas En casa Oh por Dios Y justo me toca A mí en la cocina Raquelita Alitas norteamericanas No van a ser Los alfajores Que dijimos ayer Cuando nos dijiste Que ibas a hacer El desayuno En cinco minutos No, no Esto lo va a hacer Ella No es que lo va a comprar No Eso no va a ser Ella Voy a comprar Y voy a sacar De la bolsa Y cinco minutos Listo No, no creo No van a ser eso Prometo que no Y en las alitas Vamos a hacer dos salsas Mostaza y miel Y barbacoa Oh, qué rico Esa salsa Si quiero aprenderla Vamos a mostaza y miel Son salsas Son alitas americanas ¿No? Les voy a dar Todos los tips ahora Para que aprendan A hacerlas en casa También Y para que Edison También aprenda Para su esposa El fin de semana Claro Que tenga Alguna tensión Con su esposa Silvana Y que nos mande Una foto Exactamente Señor director Cami me de música Necesitamos ritmo Necesitamos energía Por favor A ver Póngame otra cosa Para que Raquel En la cocina Y nosotros Acá presentes En el estudio Podamos bailar Podamos ponerle energía Porque me estoy durmiendo Que no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Abra su paragua Abra su paragua Hoy si va a llover Este tiempo Está medio loco Ayer a las 10 de la mañana Salgo del canal 10 de la mañana Sol Me tuve que sacar El saco 12 de día lluvia Total Torrencial Locura total Igual Saliendo a las 2 de la tarde Igual una llovina Cortita Pero Quiso salir el sol Trató Bueno yo le digo No va a salir el sol Esa es mi paraguita No no Seguridades Aquí de Fabiola Chávez A ver Oye verdad A ver Fabiola Parece Y con el paraguas Cuidado por favor Dile 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 Perdón Estamos prohibiendo las cámaras Vámonos con aquí Bueno a continuación Bienvenidos Hola pues Este espacio es auspiciado por Banco de Crédito BCP Desde el centro de comunicaciones de AccuWeather Les saluda Stephanie Olmo aquí con su pronóstico para Bolivia en exclusiva para Bolivisión Y bueno este segmento es auspiciado por el BCP Vive una experiencia de cliente única con múltiples canales de atención contigo BCP Bueno aquí veremos en el satélite en las últimas 24 horas aquí en Bolivia donde se encuentra el patrón un poco más típico durante esta época del año como podremos ver en las zonas montañosas algunos chubascos y también podremos ver la posibilidad de algunas tormentas aisladas durante el transcurso del día de hoy este miércoles Una máxima temperatura subiendo a 17 grados esta tarde en La Paz y también se espera condiciones muy similares pero las temperaturas un poco más cálidas para ustedes en Cochabamba casi alcanzando los 30 grados durante esta tarde y bueno como podremos ver vamos a ver algunas tormentas aisladas así que ojo en las carreteras y también nos olvidan los paraguas y tienen algunas planes en las afueras esta tarde En Potosí llegando a 17 grados esta tarde en La Paz también condiciones muy similares para ustedes en Valle Grande llegando a 26 grados y Tarija llegando a 30 grados y también en este Cobija vamos a ver una máxima temperatura de 31 grados esta tarde Trinidad 32 con la posibilidad de ver algunas este algunos chubascos y también la posibilidad de una tormenta eléctrica San Ignacio vamos a ver una máxima temperatura de 32 grados Aquí con su próstico de largo plazo para ustedes en Santa Cruz bueno vamos a ver condiciones placenteras el día de jueves y también para el día de viernes cerrando la semana laboral En instantes Molesta y preocupación de los vecinos por el racionamiento de agua en la ladera este y parte de la zona sur de La Paz ya se forman filas para recibir este elemento en carros cisternas mientras continúa la baja capacidad de la represa Jampaturi En instantes En instantes Al día Mandamos un abrazo grande a todos los hermanos chapacos que nos sintonizan hoy madrugando con el día Tarija la linda en nuestra sintonía En instantes Es un sueño hecho realidad Tres adolescentes sumidas en orfandad y víctimas de maltrato vivieron el día más feliz de sus vidas La policía con colaboración de otras instituciones la sorprendió con una fiesta de ensueño para celebrar sus 15 años Noticieros al día fue cómplice de esta iniciativa En instantes Al día Comenzamos con el desarrollo de las informaciones y es que las elecciones generales en Estados Unidos ha generado también gran expectativa en nuestro país Desde la embajada americana en Bolivia se siguió paso a paso este proceso electoral En la embajada de Estados Unidos en Bolivia la expectativa de saber los resultados de las elecciones generales en el país del norte Minuto a minuto que pasaba iba creciendo Por lo tanto independientemente la ganadora o ganador de esta noche Tendremos como lo hemos tenido durante 240 años una transición pacífica de poder Por lo tanto esta noche se trata de divertirse, celebrar la democracia y la emoción de ver las elecciones Hasta saber quien será el próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos Entre demócratas y republicanos la contienda por quien asumirá la presidencia de Estados Unidos registró la mayor participación de votantes latinos en la historia americana La elección con más votantes minoritarios en nuestra historia 31% de un total de 226 millones de votantes También la elección con más latinos votando en nuestra historia 27.3 millones de votantes latinos Con posiciones a favor y en contra para los candidatos a futuro presidente del país del norte Ahora solo resta saber cuáles serán los resultados finales de esta importante elección Darles que en la cárcel de San Pedro para que un perezo pueda vivir de una manera decente debe contar con dinero Según se conoce las cárceles del país son un verdadero negocio Por lo menos los primeros días en los que se está en ellas Según un reportaje emitido por internet Quienes ingresan al penal de San Pedro desde el primer día tienen que pagar diferentes montos de dinero Esto es sostenido por el exdirector del régimen penitenciario Ramiro Llanos Está seguro de que los penales del país son un verdadero negocio Están privados de libertad por la falta de presencia estatal Se han hecho dueños de estos establecimientos En todos los niveles, ellos son quienes administran los recursos Ellos son quienes hacen las sesiones en sus mejoras en las celdas que han hecho Esta situación podría cambiar según refiere con una decisión solamente del presidente Evo Morales Ya que hasta la fecha ninguna otra autoridad ha parado lo que ya es un secreto a voces El negocio en la cárcel Lamentablemente nadie quiere resolver esto Por eso estoy llamando yo al presidente Debe el presidente resolver el tema de cárceles Acá tenemos que tener un mandato presidencial para cambiar cárceles No para que los presos estén mejor Para que la gente ya no sufra con las personas que salen de los centros penitenciarios y se inciden Al día quiso averiguar un poco más sobre esta situación Llegándonos a enterar que tres son las familias que en el interior de la cárcel son los dueños Mismos que hacen y deshacen con los alquileres y anticréticos Entre las habitaciones o departamentos más caros está uno de 15 mil dólares Hay otros de 10 mil Y por supuesto si no se tiene ese monto pues otros sectores pueden ofrecer sus servicios Extraoficialmente conocimos que un gobernador de la cárcel puede llegar a obtener por día hasta 1.500 dólares Esto por el ingreso de reclusos No está de más decir que el negocio al interior de una cárcel puede llegar a ser por diferentes motivos Droga, alcohol y también prostitución Comencemos recuperando territorios perdidos al interior del estado plurinacional que son las cárceles Pero nadie se anima y ahí va la respuesta a tu pregunta porque hay mucho negocio en cárceles Millones de dólares Sin duda hace falta una reforma carcelaria urgente Ya que para los entendidos en el tema la seguridad ciudadana podría empezar por estos lugares Ya que en ellos los detenidos preventivamente muchas veces se entremezclan con personas que cuentan con delitos mayores Y terminan haciendo lo mismo En la cárcel ¿Cómo es el contagio de esta relación de cárcel? Entra una persona por asistencia familiar Y convive con una persona que ha matado Y le cuenta y le dice ¿Por qué estás en la cárcel? Porque por pensiones Mi esposa me ha metido acá y estoy ahorrando para salir Para pagar la asistencia familiar de mis hijos Y el hombre que ha cometido delitos de sangre le dice Pero no seas tonto ¡Mátala! Y entonces el que está ahí con ciertos miedos en la cárcel Empieza a pensar en eliminar a su esposa En muchas ocasiones las personas prefieren quedarse a vivir dentro de la cárcel Ya que es desde allí que mantienen a sus familias con algún tipo de negociado Hablamos justamente sobre esas imágenes Porque el propietario de una agencia de turismo Denunció que en la localidad de Rurrenava Que se pretende dejar impune un hecho de acoso sexual A una turista de nacionalidad alemana El viaje de la víctima de nacionalidad alemana quedó frustrado Debido a la lamentable experiencia que vivió al realizar un paseo turístico En el municipio de Rurrenava Ella llegó al lugar con cinco acompañantes en el mes de agosto La mayoría mujeres Desde esa región partieron hacia Santa Rosa de Yakuma A un albergue donde vivió un momento desagradable Ya que fue el lugar donde un guía turístico de nombre Erland Les realizó toques Por esta incómoda experiencia es que la joven decidió retornar de inmediato a la ciudad de La Paz Contando lo sucedido al dueño de la agencia de viajes A quien contrató para este paseo turístico El propietario de inmediato la orientó con el fin de que el guía turístico sea denunciado y sancionado El caso al ser de conocimiento de la fiscalía en Rurrenava Que aparentemente no ha tenido mayores avances Ya que el denunciado no llegó a ser sancionado No solo se acudió al Ministerio Público Sino también a diferentes direcciones de turismo del lugar Pero nadie intervino Solo se tiene conocimiento de que el supuesto agresor Habría sido suspendido pero continuaría con el cargo Dado el caso Que se pasó desde el mes de agosto Desde fines de agosto Hasta la fecha Lo único que hemos recibido Era una respuesta de Trinidad De la dirección de turismo de Trinidad De que lo habían suspendido Nada más Hasta ahí Hoy el propietario de la agencia que viene haciendo seguimiento al caso Se ha visto afectado por las represalias en su contra Ya que la asociación de guías turísticos Habría determinado evitar cualquier trabajo con su empresa Por otro lado asegura que este hecho no sería el único Ya que en varias agencias habrían casos similares Que no son denunciados Y las autoridades en Rurrenavaque Conocen estos problemas Pero no se hace nada No se hace nada Hoy esta persona pide a las autoridades tomar cartas en el asunto Con el fin de que el hecho no quede en la impunidad Ya que esto afecta la imagen del turismo en esa región del país Estamos listos dentro de nuestra Brigada al Día Para presentarles nuestra misión ciudadana desde la Ceja del Alto Claro que sí porque hoy es miércoles de Mega Operativo de Limpieza Héctor Uriarte ya te encuentras en la Ceja Con todos los vecinos Con la empresa EMAR Héctor ¿Cómo se encuentra el lugar en este momento? Edison, Fabi, Richi Les cuento que estamos muy contentos y muy felices acá en la Ceja del Alto En la zona de Sagrados Corazones Porque con mis caseras vamos a comenzar este Mega Operativo de Limpieza Porque caseras no contaban con nuestra astucia Exacto, no contaban con nuestra astucia Otra vez, porque no contaban con nuestra astucia Muy bien, vamos a levantar nuestras escobas Vamos a responder Limpiar Compañeras del mercado, ¿qué queremos? Limpieza ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo? Ahora ¿Cuándo es cuando? Ahora es ahora ¿Casera estás lista para limpiar y comenzar con este Mega Operativo? Sí hermano, estamos dispuestos para limpiar nuestros puestos para que se mantenga limpio Te veo sonriente, contenta, alegre, eso significa que hoy seguramente va a estar con nosotros también poniéndole la mano al pecho ¿Casera tú también? Yo también estoy lista para la limpieza del mercado, Panorónica, Sagrado Corazón ¡Caseras, caseras, empezamos! ¡Sí! Empezamos entonces chicos este Mega Operativo Una vueltita, una vueltita, una vueltita, una vueltita ¡Eso! Muy bien Para calentar un poquito el cuerpo Al otro lado, al otro lado ¡Eso! Muy bien, caseras de mi corazón Empezamos entonces por este lado con las escobas Vamos a empezar a barrer Por el otro lado ya también están todo nuestro equipo y la gente de mal ¡Gente de mal de esta lista! ¡Sí! A limpiar entonces Se ha dicho señoras y señores Chicos, hoy en el estudio nosotros estamos empezando entonces ¡Avance! ¡Avance! Queremos recalcar algo muy importante Hoy no se va a utilizar cisternas No se va a utilizar agua Porque sabemos que existe un racionamiento importante en la ciudad de La Paz Por esto es que estamos cuidando este elemento Y estamos haciéndolo con los elementos que tenemos En este caso la escoba, algunos trapitos y demás para poder recoger la basura Lo más importante es que el sector Sagrado Corazón en la ciudad del Alto Este completamente limpio en nuestra brigada ciudadana Porque la empresa Emal también nos ayuda La empresa municipal de aseo en la ciudad del Alto También está con nosotros También nos ayuda en nuestra brigada ciudadana Y por supuesto los vecinos que se levantaron muy temprano Edison desde las 5 de la mañana Para poder estar presentes en esta brigada Fabiola, sería bueno de pronto que lloviera una cuestión de unos 5 minutitos Para que haya agua y se pueda hablar Y mira que nos ayudaría Mira que nos ayudaría Ojalá que llueva, ¿no? Ojalá que llueva No fuerte, pero por lo menos Exactamente Para que nos puedan ayudar un poquito Vamos a ver la limpieza Queremos convocar a la gente Que nos llamen Nos escriban Si quieren que estemos en su barrio En su colegio En su universidad Avísennos Ahí estaremos presentes Para poder limpiar Para poder colocar ese granito de arena Que hace falta Y de esta manera Concientizar a todos los ciudadanos De poder tener una ciudad más limpia Una ciudad activa en la limpieza Y se preguntarán ¿Pero cómo podemos convocarlos? Bueno, es muy fácil Muy sencillo Solo tienen que ingresar a nuestra página de Facebook Al día Bolivisión Ahí nos envía usted su mensaje Diciendo Mire, por favor Quiero que vengan a nuestra institución Queremos que hagan limpieza Quiero que vengan a mi barrio Que todo mi barrio Está dispuesto a hacer este mega operativo de limpieza Y ahí estaremos Poco a poco Hemos recorrido diferentes puntos En la ciudad del Alto Con mucho éxito Poco a poco Las diferentes zonas de la ciudad del Alto Se van uniendo a nuestra brigada ciudadana Demostrando así Que comienza a tener La zona más limpia Que comienzan a tener Su zona impecable Y que esta brigada ciudadana Da excelentes resultados Héctor A ver, hablemos con los vecinos Con las caseritas Que se levantaron Muy temprano No importa la inclemencia del tiempo Así haga frío Ahí están presentes Les cuento realmente Que sí está haciendo mucho frío Y aquí las caseras Se han traído algunos baldecitos También para podernos colaborar Ustedes entenderán Como lo hemos explicado Que estamos tratando De evitar el uso del agua Por lo que está sucediendo Sin embargo La gente acá Nos está ayudando Están traiendo algunos baldecitos Están traiendo de todo un poco Porque evidentemente Vamos a necesitar esos espacios Les cuento que acá Hemos encontrado Una gran cantidad de basura Y además que se siente Se siente un olor Muy, muy Desagradable Y lo digo así Porque debajo de los kioscos En este lugar Miren Debajo de los kioscos Es donde tenemos realmente el problema Y donde se va acumulando Constantemente la basura Por eso es que las caseras Nos decían Ayúdenos a secar Todo lo que está ahí abajo Estamos aquí junto con Ramiro Que es parte de Emalt Que nos está ayudando Mi querido Ramiro Siempre debajo de los kioscos Donde tenemos este problema ¿Verdad? Hay un montón de maravillas Como puedes ver Héctor Pero bueno En eso estamos En este momento Vamos a descubrir Un poco más de maravillas Pero eso es lo que nosotros necesitamos Esa limpieza interior Debajo de los puestos Vamos a encontrar Un montón de basura Esta limpieza Tiene que ser profunda Interiormente Ahora ves las compañeras La predisposición que tienen Para ser la limpieza Eso es importantísimo Eso Perfecto Así es chicos Miren Nosotros vamos a seguir avanzando Por acá Casera de mi corazón De mi vida ¿A qué hora te has levantado? En la meñanita ¿Todos los días limpian acá? Sí Todos los días Vienen mucha basura Puede ser Hay bastante ¿No? Y porque hay gran cantidad De personas que vienen Tal vez en la noche a ensuciar Eso es ¿Sí? Se vienen a orinar Por eso se escanda Por el El orín Es basura Bueno ahí está la preocupación La casera está seria Acá claro Justamente lo que hay Es cantidad de basura Impresionante Vamos a seguir avanzando Por este otro lado Tenemos ahí algunas De las escobas Y como bien lo decía Ramiro Vamos a limpiar Debajo de los kioscos Y a ver qué es lo que nos encontramos Porque definitivamente Hay de todo un poco Mamucha Sí buen día Buenos días ¿Cómo estás mamita? Sí estoy bien ¿Bien tranquila? Sí tranquila ¿Limpias todos los días? Sí todos los días limpio Qué bien mamucha Bueno seguinos ayudando Por favor vamos a seguir avanzando Por este otro lado Estamos chicos Limpiando Debajo de los kioscos Es lo que siempre nosotros Hemos especificado Para mantener la limpieza Y tener absolutamente todo De manera correcta Dentro de la urbe alteña Chicos Muy bien Héctor te dejamos limpiando Recordemos a todos los que nos están sintonizando Miércoles Es mega operativo de limpieza En este caso estamos en la Ceja del Alto En la Ciudad del Alto En el sector Sagrado Corazón Haciendo un despliegue importante Queremos que usted nos colabore Para que esta ciudad esté limpia Se mantenga limpia Y comience de esta manera Nuestra brigada ciudadana Con grandes resultados Ok Héctor en minutos Vamos a volver contigo Para retomar el contacto Para ver cómo va Este mega operativo de limpieza Porque como decía Fabiola Todos estamos ayudando Para que la Ciudad del Alto Este totalmente limpia Impecable Gracias Héctor Más adelante volvemos contigo Pero siempre con nuestro lema Esta es nuestra brigada al día Porque nosotros estamos cambiando vidas Construyendo futuro Cambiando vidas Construyendo futuro Misión ciudadana Brigada al día Bueno queremos mandar un abrazo grande A todos nuestros hermanos Cochabambinos En el corazón de Bolivia La sintonía como siempre es total Le mandamos un cariño grande A todos y cada uno de ustedes Gracias Cochabamba Por estar con nosotros En nuestra sintonía Viendo esas imágenes De Cochabamba Esos platos le dan ganas A uno de irse inmediatamente A Cochabamba Donde se encuentra Martín Colque ¿Por qué se viene? La Expo Trópico Martín Cuéntanos los detalles Adelante Bueno imagínate Esta es una de las ferias Más tradicionales Que tiene el Trópico De Cochabamba Y por ende Chimoré Que es una de las De los municipios Uno de los municipios Más importantes Del Trópico De Cochabamba Estoy justamente Con el director De desarrollo productivo De este municipio Don Alfonso Quien le agradezco Que nos haya traído Todo esto Y una gran cantidad De fruta Como que Podríamos caracterizar La zona Un lugar Donde hay Bastante actividad Productiva ¿Verdad? Sí, en primer lugar Muy buenos días Es verdad Nosotros tenemos Como municipio Un potencial Bastante grande En lo que es producción Principalmente De frutas tropicales Aparte de eso Tenemos Lo que son El cultivo de flores Y la parte De artesanías Podemos ir adelante A ver ¿Qué frutas tiene El Trópico de Cochabamba? Ahí vamos a estar con él Explíquenos un poquito ¿Qué variedad más grande Más importante? Nosotros tenemos El potencial productivo En lo que es el banano Principalmente Que se dedican Dos de nuestros distritos Que son los más grandes El distrito 5 Y el distrito 4 Ingabi Sendavé Corte Islas También tenemos La producción de piña En los distritos De Sendavé Digo De Tacuaral Pero estas comunidades No solamente se dedican A un solo rubro Sino se dedican A otros cultivos De subsistencia Como son Algunas Fuera De nuestras fronteras Es muy requerido En otras partes Del mundo Hay varios Países vecinos Que consumen Nuestro banano ¿Verdad? Exactamente Principalmente Los mercados De Argentina Y Chile Son los principales Consumidores De nuestro banano Tenemos bastantes Empresas Mixtas Entre productores Y empresarios Privados Que se dedican A la comercialización De esta fruta Que es muy apetecido En Sudamérica Que inclusive Podríamos asegurar Que es de mejor calidad Que el banano Del Ecuador Bueno No podríamos olvidar Las deliciosas Costumbres Culinarias El pescado Que es delicioso Comer Desayunar Un pescado Por ejemplo En el Trópico de Cochamba Es lo máximo Exactamente Ya tenemos Un lugar Ya típico Del municipio En el restaurante Don Zenón Que se consume Que se consume El caldo De pescado De surubí En la mañana Ahora Hace algunos años Aproximadamente Un 6 a 7 años Ya venimos Con la cría De pescados En estanques De familiares Por eso Es que estamos Potenciando un poco Más la producción Piscícola De nuestro municipio Además que tenemos El complejo Piscícola Que se está Implementando En nuestro municipio Perfecto Y Richard Además Muchas de las actividades Están complementadas Con la artesanía Con el transformar También Parte de los productos En elementos Que puedan adornar La vivienda La casa Siempre ha sido Característica de Chimoré Y hasta ahora Desayunando No viene mal Un juguito Director Que rico Despertar así Tomar un juguito Claro Es lo más natural Que podemos consumir La fruta Directamente De la planta Hasta el consumidor 11, 12 y 13 De noviembre La expo trópico Va a tener todo esto Para que la gente Pueda visitar en Chimoré ¿Qué te parece Richie? Perfecto Vamos Por favor Disfruta Este riquísimo jugo Para que tengas energía Durante todo el día Y naturalmente Estamos hablando De frutas Frescas Frutas sanas De nuestro querido país Así que todos a participar De nuestro Fexpo trópico Gracias Martín Y por supuesto A todos los invitados Cochabamba Y la peña no sabe ¿Cuál es su destino Para los próximos días? Por si acaso chicos Los jugos Y todo lo que hemos pedido En el año Va a llegar a diciembre Martín nos lo está enviando Todo para diciembre Seguro Bueno Las citas en Chimoré 11, 12 y 13 Imperdible Continuamos con más Permíteme Permíteme Bueno Y no se olvide Más adelante Estaremos hablando Con la senadora Del movimiento al socialismo Adriana Salvatierra Sobre este Sorpresivo resultado Que da como ganador Al candidato republicano Donald Trump Son varias las interrogantes Que tenemos Luego de la pausa Vamos a hablar De la selección boliviana Que ayer Revisó su último trabajo En el estadio Hernando Siles Para sorpresa de muchos El que se incorpora A este trabajo Es Walter Flores Está bien Walter Flores Es un Su jugador Que le puede aportar Mucho al seleccionado Nacional Sobre todo Jugando como local Siempre va a ser Bienvenido a la selección Para mí es un líder Dentro del campo de juego Es un capitán Sin cintillo Es uno de los mejores Volantes que tenemos En este momento Pero por qué recién ahora Evidentemente se está pensando A tenerlo a Walter Flores En el partido Frente a Paraguay Pero no podía estar Con el grupo Hace algunos días Si convocó a 29 jugadores ¿Por qué no se pudo convocar A 30? Bueno Walter se va a quedar Acá en la ciudad de La Paz Junto a otros 7 jugadores Que los ha descartado En el Charter Ángel Guillermo Hoyos Última práctica Con un programa más claro De lo que se va a tener Para presentarse Frente a Venezuela El jueves A las 7 y media de la noche Se va Sin duda A buscar los 3 puntos ¿No? Y es el tiempo ahora De ganar un partido Afuera Y Estamos con muchas ganas Esa es la palabra Que se repite En el seleccionado Ganar Ganar A como del lugar Y los nuestros Saben que el partido Con Venezuela Es el encuentro A vencer Y acabar Con una racha De 50 partidos Sin conocer victorias Fuera de nuestro país Nosotros vamos a buscar Eso De poder ir a buscar Un resultado positivo De poder jugar De igual a igual Por ahí Venezuela Está en la última posición Pero eso no significa Que va a ser un partido fácil Nosotros estamos Yendo con una mentalidad Positiva De poder Sumar de 3 Y poder Ir a hacer un buen partido De último Walter Flores Fue llamado Al equipo nacional El mediocampista Trabajará Con el grupo Que se quedará En La Paz Estamos contentos Porque Walter es muy importante Del grupo Y fuera Y dentro de la cancha El campo de juego Del Estadio Monumental No está En las mejores condiciones Eso puede afectar La idea Que tiene Hoyos De todas maneras Si el campo Hues estado bien Sería un campo Espectacular Para jugar el fútbol Pero no Creo que no reúne Las condiciones Actualmente Para un partido Eliminatorio Sobre la pérdida De puntos Ya es historia Y comenzando Desde Ángel Guillermo Hoyos Se busca dar Una alegría Al país Luego Del papelón De la dirigencia Nosotros Representamos Un país Más allá De los 4 puntos Tenemos que estar A esa altura Y tratar De hacer las cosas Muy bien Así que Hemos charlado Mucho con los chicos Se ha priorizado Mucho el descanso Así Las selecciones Emprenderá viaje Este miércoles Muy temprano En un vuelo charter Rumbo A la ciudad De Maturín Sede del partido De este jueves Ante Venezuela Bueno Ya está Ahí el trabajo De la selección Lo futbolístico Va aparte Cuando empezaremos A ver este proyecto Que queremos Todos los bolivianos Porque a ver Que es lo que va a pasar Con Bolivia Si tropiza con Venezuela Si no le va bien Con Paraguay Prácticamente ya Ni matemáticamente Va a tener posibilidades La selección Aunque para mi Muy difícil Que vaya al mundial Peor Si se consolidan Los cuatro puntos Restados Para la selección Boliviana Trabajar con un equipo Mixto De aquí en más Lo puedes tener Ahí a Vaca A Raldes A Flores A Martes Como referentes Y luego Con muchos jovencitos Aquellos sub 15 Sub 20 Que puedan trabajar Con el seleccionado nacional Y así jugar Las clasificatóres Escuché a más de uno Dirigentes Incluso colegas Desubicados Vamos con una sub 15 Jugar las clasificatóres Esto los va a traumatizar Naturalmente Estos jovencitos Pero con este equipo Mixto Independientemente A que los resultados Serán adversos Ya les vas a ir A dando un poco De roce internacional Para encarar A futuro La progresión De Qatar 2022 Para darles un ejemplo Esperemos que eso Se trabaje así Ahí no estuvo El tesorero De la Federación Buriana de Fútbol En la ciudad de La Paz Tratando de dar Algunas explicaciones Sobre la injerencia Del estado Al fútbol boliviano Toda vez de que El presidente De la nueva comisión Que se ha creado Dentro del entorno De la liga Es Carlos Romero Quien es ministro de gobierno Pero a la vez También es presidente Es por eso Por eso dijeron No, pero no deja de ser Ministro de gobierno Y puede haber una injerencia Y puede haber un castigo De la FIFA El castigo de la FIFA Es para la selección En efecto Para todas las divisiones Y eximiría La selección boliviana De participar En las clasificatorias A su mundial O a la participación En otras divisiones Inferiores A sus sudamericanos Y mundiales Pero esto también Afectaría a los clubes El esfuerzo Que hacen los clubes Pues esto regaría Temas como Copa Libertadores Copa Sudamericana Y que hacen los clubes A que campeonato Jugaríamos O para que jugaríamos Los campeonatos Hay que pensar muy bien Ese tema Y tratarlo con muchas pinzas Volveremos más adelante En contacto directo Con el aeropuerto Internacional Bartolí de Asisa Donde despegará La selección boliviana Rumbo a Venezuela En cuestión de minutos Nada más Eso fue todo Pero por ahora 7 con 13 minutos De la mañana Y queremos ver Cómo va nuestro Mega operativo De limpieza En la Ciudad del Alto Héctor Te encuentras en el lugar Con las caceritas Ahí limpiando Desde la ceja Exactamente Ahí es donde estamos Héctor Cuéntamelo todo Te cuento Claro que sí Mi querido Edison Amigos en todo el país Así es Nuestro mega operativo Continúa Y en esta oportunidad Vamos a limpiar En el centro Justamente de este centro De abasto En este mercado Porque hemos encontrado Como bien lo estábamos Anticipando Que hay cantidad de basura Debajo de los puestos No en todos Porque te cuento Que ya Como bien lo habíamos dicho Las caseras Constantemente Limpian este lugar Y es bueno Caseras Me alegro Un fuerte aplauso Para ustedes Mi querido Ramiro ¿Qué hacemos ahora? Continuamos con la limpieza Pero sabes Vamos a hacer un previo Para ver Y descubrir Algunas cositas Lugares ocultos Que teníamos en la asociación Como este ingreso Que ya debe ser bien conocido Por muchos Vamos a ver algo más Vamos a descubrir Algunas cositas más Y continuamos Nuestras labores Hasta el final Hasta el final Perfecto Mi querido Ramiro Por favor adelante Vamos a levantar esta tabla Me decías tú Toditos Vamos a apoyarnos Vamos a levantar Estamos empezando a picar Miren Estamos picando Estamos picando Estamos picando Acá esta tabla Para levantar Y demostrar Cómo la basura Se dan los modos Para ingresar a estos lugares Y realmente Poner a la gente En una situación complicada Porque no se olviden Que estos son focos De infección Que se van generando Ahí está Estamos con Ramiro Levantando Evidentemente Ellos están con el equipo Adecuado Para poderlo hacer Ok Ahí está Ufa Miren lo que hemos encontrado Ahí Increíble Increíble Chicos Ok ok Vamos Eso Vamos Ingresen 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 Bueno Miren cómo está La zona del alto Esto recordemos Lo que justamente Esto pasa Por las incidencias Del tiempo Cuando llueve Hace fuertes vientos Obviamente La basura Se acumula Y se esconde Debajo de los kioscos O aquí En estos tabloides Como estamos viendo En imágenes Ahí vemos a Héctor Uriarte Salgando toda la basura Hasta se partió la escoba De lo fuerte que es Porque hasta se pegan Al suelo Cuando ya llevan Mucho tiempo La basura ¿No? Pero lo importante Para resaltar acá Es que se está limpiando Cada rincón De este De este sector Como lo vamos a hacer En su mercado En su barrio En su institución En su universidad Lo único que tiene que hacer Escribirnos A ver Héctor Muchísimas gracias Más adelante Vamos a volver contigo Para continuar con este Mega operativo De limpieza Desde la ceja De la ciudad Del alto Junto a la empresa Enmal Ahí vemos imágenes Más adelante Continuamos con esto Pero Mucha más información Fabiola Chávez Un tema Un tema que definitivamente Está causando Asombro En todo el mundo Son los resultados De las elecciones En los Estados Unidos Cuyo resultado Da como ganadora Donald Trump Después de tanta polémica Que se ha desatado Después de diferentes Discursos Y en las diferentes Disputas Entre Clinton Y Donald Trump Donde al principio Se daban como ganadora O era ganadora En los principales debates Hillary Clinton Todo esto Se da a la vuelta Y al final Tenemos resultados Que Llaman la atención ¿Cómo perjudica esto? ¿O en qué beneficia esto? A los latinos? Con nosotros Está Adriana Salvatierra Del Movimiento del Socialismo Senadora del Movimiento del Socialismo A quien le damos La cordial bienvenida Tono de expectivos Para los latinos Xenofobia Evidente ¿Cuál es la lectura Que se hace Desde el Movimiento del Socialismo? Buenos días Muy buenos días Muchas gracias Muy buenos días A todos Todas A ver Lo primero Yo creo que hay que Hay que entender Que Más allá De que quienes Gobernaron Estados Unidos O sea Estados Unidos Durante su historia Ha tenido cerca De 44 presidentes De los cuales 38 han sido Entre demócratas Y republicanos Pero independiente De ese casi Bipartidismo Fáctico Que existe En Estados Unidos Existe pues Un gobierno Que no necesariamente Está definido Por las decisiones Y las políticas Propuestas por un ejecutivo Es decir Independiente De Hillary Clinton Independiente De Donald Trump La política exterior De Estados Unidos Y lo ha dicho El presidente Evo Morales Por lo menos Respecto a los países De América Latina Respecto a los países De Asia África Respecto a todos Los países Donde existen Recursos naturales Es la política De la invasión Y del saqueo Permanente La política De la injerencia La política De la dominación Y creemos nosotros Que eso no está Determinado Por la figura Que encabece Hillary Clinton O Donald Trump Eso está definido Por un cuerpo De transnacionales De poderes fácticos De poder militar Que gobierna Finalmente En Estados Unidos Cuando nosotros Por ejemplo Referenciamos El número De bases Norteamericanas Cuando referenciamos El número De bases Norteamericanas Y decimos Hay cerca De 700 De 800 De las cuales De 40 Están en América Latina No decimos Que estas bases Norteamericanas Están administradas Por Actualmente Obama Es por el Departamento De Estado Norteamericano Es porque Hay un presupuesto Destinado Para una militarización De la política exterior Y esta política exterior Reitero Está definida Independiente Del candidato A la presidencia Senadora ¿Cómo es la relación Que tiene nuestro país Con el país del norte? En este momento No existe una relación Ni fluida Tenemos consulados En algunos estados En este momento Tenemos un encargado De negocios Que es el señor Peter Brennan Sin embargo Nosotros por lo menos Hemos sentido Y no en este tiempo Hemos sentido Que la diferencia Finalmente Residido en Bolivia La relación Entre Estados Unidos Y Bolivia Siempre ha sido Una relación De dominación Respecto al imperio Porque es un imperio Aunque nosotros Digamos Y tratemos De ponerle otro nombre Si la moneda mundial Que maneja La economía Que genera Las relaciones De intercambio Es el dólar Quiere decir Que la moneda Norteamericana Prevalece Frente a todas Las monedas En el mundo Si el idioma Por ejemplo Que sirve Para comunicarnos Entre personas Que no tenemos Una misma lengua Finalmente Es el inglés Entonces estamos Hablando de una cultura Dominante Si hay la cultura Dominante Del consumo Que es exacerbada Desde el mercado Norteamericano Entonces estamos Hablando de un imperio Que tiene características Desde la producción Audiovisual Desde la economía Desde la cultura Desde toda Toda una civilización Generada En base al capitalismo Que tiene como centro De operaciones Estados Unidos Y de eso Nosotros hemos tenido Dos tipos de gobierno En Bolivia Aquellos que han agachado La cabeza Y aquellos que han Definido optar Por la soberanía ¿Qué va a pasar Por ejemplo Con este acuerdo Que fue impulsado Por Barack Obama El acuerdo transpacífico De cooperación económica Que supuestamente Iba a impulsar Y ayudar A 12 países De América Latina ¿Esto podría acabarse Con Donald Trump? No solamente Podría acabarse Creo que Como hablábamos Entre líneas El fenómeno De Donald Trump No tiene que lecturarse Solamente Desde la homofobia Desde la xenofobia Desde el machismo El nacionalismo Exacerbado Sino que tiene que También lecturarse Desde la economía Estados Unidos Está recién saliendo Desde el 2008 De una crisis económica Que llevó Por ejemplo Una tasa de desempleo Abierta Por encima del 15% Y que explica El fenómeno De Donald Trump Y este populismo De derecha Porque eso sí Es un populismo De derecha Que busca Identificar un enemigo En el migrante Y esto se traduce De todos los países Pero fundamentalmente Tal cual Lo ha manifestado En diferentes intervenciones El presidente Evo Respetando Nuestra soberanía Respetando El uso Que nosotros Hacemos De nuestros recursos Naturales Y fundamentalmente Defendiendo Los derechos humanos No solamente De los bolivianos Sino también De América Latina Y en este momento Nosotros observamos Que hay un comportamiento De Estados Unidos Que es una línea Consecutiva De intervenciones De invasiones De cuestionar Supuestamente Democracias Cuando Estados Unidos En este momento No es el ejemplo Más claro De democracia ¿Tenemos tratados O acuerdos Con el país Del norte Senadora? Por ejemplo Cuando entró El presidente Evo Morales Estaba Y antes de que entre Incluso el 2005 Rechazamos nosotros El ALCA Hoy día Se está abriendo Por ejemplo La alianza pacífico Con un conjunto De países Entre los cuales Participa Costa Rica México Colombia Perú Chile O sea Países que están Abiertamente En un relacionamiento Político Con Estados Unidos De sometimiento Yo en este momento Por ejemplo Desconozco el porcentaje Que significa Para nuestras exportaciones Estados Unidos Como un mercado Probablemente Nosotros más bien Recibimos mayores importaciones Lo que sí creo Es que de continuar Este relacionamiento Bilateral En términos comerciales Tiene que abrirse En términos de soberanía Y tiene que abrirse En términos Que fundamentalmente Protejan La industria nacional Y no busquen Generar Condiciones de libre mercado Que atenten Contra nuestra propia industria Para finalizar Hay mucha gente Que se pregunta ¿Será fácil Ahora que Donald Trump Estará en la presidencia De los Estados Unidos El poder sacar una visa El poder El boliviano Que se encuentra Trabajando en los Estados Unidos Obtener una residencia Será más fácil Más complicado Yo creo que las relaciones Bilaterales Se van a tensionar De Estados Unidos Con el resto del mundo No solamente Con América Latina Y se van a tensionar Porque precisamente El origen Del liderazgo De Trump Pasa por ese liderazgo Que fue construido En base Al recelo Del ciudadano Norteamericano Respecto A la residencia De los hispanos A la residencia De Personas De otros países Que sintieron Desde los norteamericanos Que disputaban Las fuentes laborales Muy bien Entonces Hay que lecturarlo Desde eso Desde el proteccionismo Económico Que me parece Que si va a ser Un eje central De la política De Estado Norteamericana Y fundamentalmente Del gobierno De Donald Trump Sin duda Este tema Dará mucho De que hablar Durante Las próximas semanas No es cierto Muchísimas gracias Senadora Por estar con nosotros Adriana Salvatierra Senadora del Movimiento Al Socialismo En los estudios De al día Continuamos con más Bienvenidos Ahora comienza El desayuno En cinco minutos Bueno Muy buenos días Ya estamos aquí Listos para preparar Nuestro desayuno En tan solo Cinco minutos Director Póngame el cronómetro En pantalla Cronómetro Comenzamos Y les voy explicando Mientras voy avanzando Tres, dos, uno Por favor Vamos Corrido El cronómetro Vamos Bueno Tengo acá Estas galletas Que son de vainilla Y lo que voy a hacer Es aplicarles Un relleno De dulce de leche Esta receta Que estoy haciendo ahora No solamente sirve Para desayuno Sino también Le sirve a las mamás En casa Cuando tienen que hacer Que se yo Un cumpleaños Para sus niños Por ejemplo Y bueno Y eso también Les ahorra Porque es una manera Económica De hacer un bocadito Que a todos los niños Les va a gustar Somos de los favores ¿No? Ahí Listo Voila Sirvo la leche Mientras tanto Por favor ¿Te parece? Marchate Vamos a utilizar Orestas de chocolate Para hacer así Mezcladas No, con calma Igual tenemos cinco minutos Es que yo siento Que tengo un minuto Por eso me apuro Estas son galletas De chocolate Y son bastante económicas Son bastante económicas No hay pretexto Te digo una cosa Esto encuentras hasta En dos pesitos En la tienda Exactamente Bueno y es como les digo No solamente para darles En casa una opción De desayuno Sino para las amas De casa Para los papás Para que tengan Un bocadito ahí Para alguna fiesta De cumpleaños Nutritivo Hay visitas Vienen los niños Hacen tareas Con el hijo Y que bueno Raquelita Que digas Que hoy consumamos leche Porque recordemos Que en nuestro país Se está impulsando Para que consumamos leche Hay campaña Hay campaña Donde debemos consumir Por lo menos Unos tres vasos De leche al día Ahí está Equitativo Cuando coloquen El dulce de leche Lo que tienen que hacer Es apretar un poquito Para que salgan Por los bordes Y eso es lo que me va a ayudar A que el dulce de leche O digo El coco rallado Se adhiera al dulce de leche Y le de la presentación Ahí de alfajor A mi me gusta mucho La combinación de leche Con dulce Además que eso también Ayuda en casa Para las personas Que no les gusta la leche O en casa Si es que los papás Tienen problemas Con que los niños Consuman leche Porque a veces No les gusta la leche pura Pero ya dándoles Estas galletitas Las sopan en la leche Y ya es mucho más fácil Ah bueno claro Una sopadita Claro Y así ya Por favor Toman el vasito de leche Que tienen que tomar Muy bien ¿No? Tienes tres minutos todavía Para preparar Mientras pasen estos tres minutos Vamos saboreando la leche Vamos disfrutando Sí, salud Vayan Salud Por nada más Brindando En este caso Sí se puede decir Que es salud La leche Salud De todo sentido ¿No? Hace un par de semanas Fue al día de la leche Coloquen una cantidad La leche pura me gusta La leche caliente No Generosa Para que cuando hagan esto El dulce de leche Salga por los bordes Para poder que se pegue El coquito O las chispitas de colores Exacto Para que el coquito Quede así Pegado Pueden utilizar Las galletas De su preferencia Seño Ahí ¿Podemos intentar hacer nosotros? Claro que sí Sí ¿Quieres tú? Sí meterle mano Primero A ver La de chocolate La de chocolate ¿No? A ver La de chocolate A mí me va Tranquil Tienes 1.45 Yo necesito tomarme mi tiempo 1.45 1.43 1.42 No me presionen Porque yo con presión No funciono 1.33 1.35 Con presión No Ok No su galleta Y nosotros Pueden 5 4 ¿De verdad? Ahora aprieto ¿Verdad? Aprieto 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 Hasta que sobresalga Lo que tú quieras O cocodrullado O chispitas Mitad mitad Voy a poner Muy bien Lleva a hacer lo mismo Mitad 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 Muy bien Listo 50-50 Ni pa ti ni pa mí 50-50 Y ya está ¿Ya está? Ok Bueno Más rápido Quieren que lo haga Más lento Pasa Estamos Queremos agradecer A la gente de Julios Por vestir los gemelitos Lo que pasa es que dijeron Mire, tenemos este modelo de ternos Que son los últimos Que nos han llegado Pónganse juntos Pónganse juntos Porque queremos apreciar Queremos apreciarlo Este modelo Tienen dos versiones Una Y como Quiero a ver Y quiero Y me dijeron Queremos ver Cómo le queda Ponerse a tener una persona Que es Alta Alta Y una persona normal Bueno No Alta He dicho O sea No soy normal No lo tomes así Es alto Es privilegiado Tener buena altura Eso Entonces Queda bien Queda bien para todos Yo les digo Que me encanta como están Ahora se ven muy guapos Un pasito De verdad Debería haber un día En que todos son Todos son En que estos Richard Se uniforme Y nosotros también Oye Nos hemos uniformado Con peinados Con peinados Así Así Ok Bueno 8 7 6 5 4 3 3 2 1 1 5 5 Minutos Como están listos Nuestros invitados Especiales Ya nos vamos proyectando Para la 10K Que se van a desarrollar En los próximos días Este fin de semana Mucha expectativa Los botargas Están listos Nuestros protagonistas Nuestros invitados Siempre firme Ahí estamos Con la policía Vienen Enseguida Nada más Todos nuestros show Espectáculos Que estamos montando Con estos amados Hacer calentamiento Muchachos Vamos Estamos con el sargento Blas Con los instructores Estamos con todos Nuestros invitados Paquito Paquita Chico Mauro y compañía Fabi Tenemos más En nuestra mañana del día Estamos con invitados Del transporte pesado Nacional e internacional Justamente Grover Pérez Representante Del transporte internacional Henry Pérez Y también Edgar Tola Ellos vinieron a contar Lo que se está viviendo Desde hace 3 semanas En la frontera De Chile El sector De tambo quemado Vamos a comenzar Con el representante Del transporte internacional Buenos días Le damos la cordial bienvenida Buenos días Bueno violita Mire Estamos muy indignados De la situación Que usted adelantó Frente al transporte internacional Somos un sector Muy afectado En el sistema económico Particularmente Para nuestras familias Nosotros particularmente Yo voy a hablar Más que todo Soy representante De los que normalmente Siempre los transportistas Hemos sido sin voz De los que de verdad Somos dueños de camión No así los empresarios Entonces mira En estas tantas semanas Que tenemos perjuicio Nosotros vamos Con un viático Con un dinero Limitado Entonces con todos Estos 3, 4 días Mire ya Toda esta semana Que ha sido Colapsada la frontera Ya tenemos que sacar Un dinero extra Del flete Para gastar Ahora ¿Qué es lo que está pidiendo El otro sector? El sector del lado chileno ¿Por qué este bloqueo? El sector del lado chileno Es un problema Muy particular De su estado De sus servidores públicos Que están pidiendo Un aumento salarial Ajá Entonces a nosotros En sí no nos afecta nada No debían afectar El libre tránsito De nosotros Es el problema Bien Ahora Edgardo ¿Cuánta pérdida Es la que Se está cuantificando En estos momentos En las últimas 3 semanas Que se ha registrado Este paro? Por ejemplo Hacer las mercaderías Desde Arica A una aduana Del alto Lamentablemente No hay movimiento económico Al no haber movimiento económico También está afectado El transporte pesado nacional Lo voy a dar un ejemplo Si un contenedor Trae mil cagas Mil cagas Se distribuye para la paz 500 para la paz 250 se va a Santa Cruz 250 se va a Cochabamba Y ese transporte El transporte pesado nacional Pero lamentablemente No hay movimiento La pérdida Es bastante En mi sindicato Una relación Cuatro camiones Por día salimos A Santa Cruz Por este paro Que han desarrollado Los funcionarios Aduaneros Los funcionarios En Arica Ya solo estamos Saliendo Un camión Un camión Tres camiones No están Estamos esperando Trabajar Hay muchísima pérdida Para mi sector ¿Cuántos camiones Son los que se encuentran En estos momentos varados? Es incuantificable Es una gran pérdida Hay una periodicidad En el ingreso De camiones Hay un flujo Muy lento En el tema Del comercio Desde Ultramar Hasta Bolivia Y lastimosamente Como el transporte Es el flujo sanguíneo De la economía Donde efectivamente Hay un producto Y un consumo Nuestra nación Está siendo enclaustrada Económicamente Con este problema Y ese es justamente El reclamo Que se hace A través del transporte Pesado Tanto nacional E internacional A las autoridades Para que pongan cartas En el asunto Tanto la procuraduría Aquí el defensor del pueblo También tendría que actuar Porque es el pueblo Quien está sufriendo Económicamente Con este enclaustramiento ¿No? Y apoyamos Igualmente La posibilidad De tener en la corte De la Haya Esa demanda Y un éxito En aquello ¿Para qué? Para que haya soberanía Respecto al tránsito Libre de comercio A través de los puertos chilenos Tal como establece El tratado de 1904 Del artículo 6 Dice que tenemos Tránsito a perpetuidad ¿Cómo están estas personas ahorita? ¿Están durmiendo ahí Esperando a que se abra La frontera? Se tiene que dormir Porque nosotros vamos Con una carga Por ejemplo Yo hoy día Despeché mi carro Está cargado la soya Entonces yo no puedo Dejarlo la carga Retornar No como los empresarios Los empresarios Si o si su carga va a llegar Si o si va a llegar Y tienen unos tratativos Van a tener seguros Que les van a compensar Los transportistas no Los transportistas no Me van a... Yo subí por un flete Y el flete no me va a decir Porque porque el bloqueo Tuviste cinco días Te pago otros cinco días más No hay Entonces el verdadero afectado Aquí es el pueblo ¿Se van a reunir En las próximas horas Con alguna autoridad Para ver Por cuál medio Pueden hablar Con el otro lado chileno Para que esta vía Se pueda despejar? Como CET Penal Nosotros estamos dispuestos A colaborar El gobierno nacional Si ya es que hay que dar Una representación Nacional o internacional Podemos desarrollarlo Puesto de que Como somos una organización De transportistas Como nacional e internacional Quisiéramos Que el gobierno nacional Pedirle que de una vez Busque la propiedad De dar una solución a esto Y en caso de no darse También como transportistas Podemos apoyar Para que pueda darse Una solución a este problema Estamos hablando De Tambo Quemado ¿Verdad? Pisiga Y Pisiga Son los dos sectores Que se encuentran Sí, más afectados ¿Cuáles son los otros sectores? Hay una frontera Que es entre Argentina Y Perú Pero ese flujo Es reducido Entonces casi no afecta Mucho Entonces el que más fluido Es el de Tambo Quemado Entonces Porque en los días normales Que trabajan Los días normales Que no hay este problema Se acumula igual vehículos Y con este paro Que lo están haciendo Se imagina el problema Que nos están ocasionando También lo expresó El presidente del estado Evo Morales Al enterarse de este paro Por más de tres semanas Que afecta Con pérdidas Cuantiosas A la economía De nuestro país Vamos a ver En qué queda Lo cierto Es que Existen Una gran cantidad No sabemos el número Pero existe Una gran cantidad De camiones Que se encuentran Varados Gente que se encuentra Pernotando en el lugar Esperando A poder llegar Hacia el otro lado De la frontera Para poder Descargar La mercadería Que se tiene Esperando que Tengan buenos resultados Nosotros estaremos Haciendo el seguimiento Correspondiente Muchas gracias Al señor Edgar Tola Representante del transporte Pesado nacional Grover Pérez Representante del transporte Internacional Y Henry Pérez Asesor nacional De transporte Tenemos más Aquí en el día Bueno la intención Es dedicarse A los más pequeños A través de una forma Didáctica Para que ellos puedan Asumir Los niños son como Una esponja Realmente Donde consumen Todo lo que Vienen a su alrededor Pero tenemos que encontrar Lo más adecuado Para ellos Y por supuesto Los mejores sistemas Para aquellos Estamos con Heldi Cárdenas Un gusto Tener a la Viceministra De Prevención Ética Y Transparencia Que nos visita Para hablar un poco De estas cartillas Didácticas Y futuros juegos Virtuales Viceministro Un gusto Buenos días Buen día Gracias primero A toda la importante Teleaudiencia de Bolivisión Primero agradecerles Porque haya estado Víctor Hugo con nosotros Haciéndonos también Un acompañamiento En la unidad educativa Vida Nueva En Villa Copacabana Y como bien decía usted Estamos promoviendo A través del Ministerio de Transparencia Desde el Viceministerio De Prevención Promoción Y Ética Un trabajo Con unidades educativas Hemos empezado A trabajar con niños De primaria Y de secundaria Primero con los de primaria A través de esta cartilla Que es para colorear Y responder preguntas Que les hacemos con los niños A través de un juego Y lo que estamos haciendo Es fortalecer valores Con nuestros niños Y con nuestras niñas Obviamente Porque estamos convencidos De que el tema Para luchar contra la corrupción Efectivamente Un componente importante Es el tema educativo Y estos nuestros niños Nuestras niñas Van a ser futuros servidores públicos Van a ser futuros controles sociales Entonces lo que queremos también Es reforzar este trabajo Con nuestras En nuestras unidades educativas Por ejemplo Tengo una cartilla acá Que dice Esto es para colorear ¿No? Dice Hola amiguitos Yo soy el super agente 004 Síganme y juntos Descubramos el maravilloso mundo De la honestidad Esto es para que la gente vaya Para que los niños Vayan asumiendo De esta manera Este tipo de valores ¿No es cierto? Así es Ayer estaba con nosotros Víctor Hugo Y veían que los niños Por ejemplo Estaban viendo ahí Como están ellos trabajando Así es Están coloreando Tenemos este afiche Que acompaña esta cartilla Donde son muñecos Que se pueden cortar Y vamos avanzando En el juego A partir de esta flecha Y vamos En cada una de las casillas Que llegamos Vamos preguntándoles A los niños Por ejemplo Dándoles un ejemplo De decir Sobre la honestidad ¿Qué valor para ellos Es más importante? ¿Qué valor a ellos Los hace más importante? Ellos te responden La honestidad El respeto A nuestros adultos A nuestros adultos mayores Entonces estamos Nosotros queriendo Recuperar Esas temáticas No sé si tú te acuerdas Antes Inclusive hasta En las movilidades públicas Los niños Los jóvenes Damos el asiento A las personas mayores O lamentablemente Hoy se ha perdido Un poco eso Y eso es lo que queremos Recuperar con nuestros niños Y en secundaria Estamos promoviendo Juegos virtuales Tenemos siete juegos Que se los puede bajar De la página web Del ministerio De forma gratuita Y también son juegos Que van reforzando Temas de valores Temas de ética Temas de honestidad En este trabajo Sí de mediano Y largo plazo Pero creemos Que es el más efectivo Que tiene que ver Con el tema educativo ¿Cuándo se va a aplicar esto? Ya lo estamos nosotros Como viendo Estamos ahorita En tres colegios En el distrito 3 De la ciudad de La Paz Con la unidad educativa Vida nueva San Martín y Copacabana Pero también Lo que vamos a hacer Es entrar a todos Los colegios De todo el país A través de quienes Nosotros también Estamos promoviendo La red de jóvenes voluntarios Que son universitarios Y ellos después De un proceso de capacitación También van a promover Esto en las escuelas Y hemos también entregado Una currícula educativa A los maestros Y es una actividad También la que estamos Haciendo alternativa Esto es para profesores Que ya están trabajando En aula Y para profesores Que están en formación Tenemos la imagen Justamente donde A través de la forma virtual Ellos pueden Exactamente Esos son los juegos virtuales Que los podemos Son siete juegos Que los podemos bajar Del Play Store También de forma gratuita ¿Cómo ingresamos esto De los juegos? Juega Limpio se llama El www.juega limpio Y automáticamente Uno baja Y puede tenerlo En el celular En la tablet Y también lo tenemos En la página web Del Ministerio de Transparencia Donde también Se lo puede bajar Juega Limpio Juega Limpio Muy bien Va para todos los niños Estamos empezando Con los más chiquitos Con primaria Luego estamos con secundaria Que me imagino Que serán otro tipo De cartillas Para que también Sea entretenido ¿No? Así es Con otros conceptos Pero con un mismo objetivo Con un concepto positivo De transparencia Sobre todas las cosas De revalorizarnos Y yo quiero aprovechar Este espacio Agradecer mucho A Bolivisión De verdad Porque son pocos Los canales Que nos dan cobertura A este tema preventivo A este tema educativo Comunicación para la educación Entonces quiero realmente Este trabajo conjunto Que quieran ser parte De este proceso Poder comunicarse Con nosotros Y vamos a ser encantados Con el material Gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Contraremos con más Edison ¿Qué tenemos más adelante? Despertamos y nos duele la columna Nos duele el oído La cabeza Y no sabemos el por qué Muchas veces puede estar relacionado Con problemas articulares Temporomandibulares Es bastante largo Complicado Pero aquí se lo vamos a explicar En nuestro sector de salud al día Con el doctor Javier Rocha Cirujano dentista A quien le damos la cordial bienvenida Doctor que gusto que esté con nosotros Bastante complicado Temporomandibular Y la gente dice ¿Pero qué es esto? ¿Y por qué afecta tantas partes del cuerpo? Adelante Buen día Bolivisión Muchas gracias por la Por la cobertura Muy bien Vamos a explicar Es un tema un poco complicado Vamos a tratar de resumir Todo comienza en la articulación La articulación es como la rodilla La movemos todo el día Y a veces comienzan a haber dolores Hay dolores a veces Que parecen de oído Vamos al otorrino El otorrino No encuentra nada Vamos Lo manda al neurólogo El neurólogo Revisa Hace tomografías Todo Y no encuentra nada Y no encuentra absolutamente nada Entonces El paciente ya comienza a sentir ruidos Zumbidos Más dolor Dolor de cabeza Dolor de cuello Columna Hasta a veces las rodillas Como le comentaba Y lo mandan a veces Hasta el psicólogo Porque está pasando una época de estrés Y todo lo atribuyen al estrés Si bien el estrés es un mecanismo importante Para entender esto Que se llama No es todo Si no se refiere más a problemas articulares Y también problemas dentales Está conectado al oído medio Sabemos Pero esto puede inflamar el oído medio Lo que pasa es que Hay un disco Hay un disco que está Igual que la rodilla Como le explicaba En la rodilla tenemos un menisco Que es medio disco En cambio aquí tenemos un disco completo Entonces hace un movimiento muy La articulación La mandíbula hace un movimiento Muy, muy importante Como la caja de cambios del coche Bien Entonces ¿Qué pasa si el disco Por una mala mordida Se zafa un poquito Y comienza a haber ruidos? Los pacientes comienzan a sentir clic Clic ¿No? Claro Entonces ¿Qué pasa? El disco Comienza A desplazarse a un lado Y la articulación La mandíbula Comienza a empujar ese espacio Entonces Cuando comienza a empujar esto Obviamente El cerebro Que está La pared Ósea Comienza también a defenderse Se calcifica más Y Comienza a inflamar Algunos nervios del oído Como de la Como se llama El auditivo Por eso Los ruidos Los zumbidos Ahora doctor Esto es Porque existe bruxismo Porque en la noche Apretamos mucho La 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 mandíbula O puede ser Porque de repente Estábamos comiendo Una marraqueta Y Mordimos mal Y se nos desvió Claro Este problema es multifactorial Entonces Mire Podemos haber mordido una marraqueta Y tac ¿No? Y apretamos el disco Un traumatismo Mueve el disco Pudimos haber comido mal Comido mal ¿Verdad? Masticado mal Luego también podemos haber tenido un trauma Como una pelota Un pelotazo Va Mueve rápidamente Un golpe Un golpe Y el disco también salta ¿No? También tenemos Todos tenemos problemas dentales De mala oclusión Usted puede tener ¿Todos tienen? Todos Casi todos tienen Casi todos Porque no hay buenas guías Pero No se No se activa el problema El problema se activa Cuando uno Tiene un problema De mucho estrés Digamos Una pérdida de un familiar O pérdida del trabajo O algo que Realmente Baja Todo el ánimo ¿No? Y desencadena Y comenzamos a apretar La La oclusión O sea Los dientes Ahora doctor ¿Cómo sabemos Si tenemos Buena mordida Mala mordida? Claro Eso es difícil Digamos Como un paciente normal Tendría que ir A su odontólogo A ver si tiene Buenas guías ¿No? Guías caninas Incisales ¿Con Palpando esto? Palpando ¿Se puede? En la articulación Claro que sí Claro que sí Podemos palpar Nosotros mismos Y ver Si hay ruidos Si hay ruidos Exacto Si hay dolor No hay dolor Pero ya Comenzamos a ver Esos problemas A partir de ruidos Y dolor Tiene que ver ruidos Y dolor Ahí consultar Al odontólogo Correcto Y obviamente Si vemos una mala mordida Cualquier momento Podemos desencadenar El problema Bien Ahora La solución Porque seguro Muchas personas Tienen este problema Queremos soluciones ¿Cuáles son las alternativas Que se tienen? Bueno Tenemos que Primero Identificar el problema Y luego Dar el diagnóstico ¿No? A veces Vamos al odontólogo Y si usted tiene un problema Entonces ¿Qué hago? Y a veces Tenemos una duda grande Como profesionales Y también como Pacientes El tratamiento Tiene cura ¿No? Se ponen unas placas De mi relajación A partir de un buen diagnóstico ¿Placas mi relajantes? Mi relajantes ¿Para la noche? Para la noche O puede ser para el día ¿Y se puede hablar Tranquilamente Con estas placas? No Es un poco difícil ¿No? Pero Se puede usar Más en las noches Bien Y también Bueno Es un complejo De tratamiento Fisioterapia Muchos ejercicios De postura Y usted me está diciendo Que el ejercicio También ayuda Correcto Ir al gimnasio Hacer un deporte No extremo Pero activar Activar los músculos Muy bien Doctor ¿Dónde le podemos contactar Para este tipo de consultas Y otros tratamientos? Correcto Estamos habilitando ahora Un número Todo el día Para hacer consultas Porque sabemos que este tema Es muy importante para todos Tanto para los colegas Como para los pacientes El número es El celular 715 60 887 Muy bien Gracias doctor Por estar con nosotros Doctor Javier Rocha Cirujano E dentista Para que bueno Usted despeje todas sus dudas Toda salud Al día Y cuando recorremos Todo el país Encontramos siempre Algo típico De cada población De cada región Y si nos trasladamos Y si nos trasladamos Hasta la Villa Imperial Estamos en Potosí De uno de los platos Típicos De Potosí Visitar Potosí No es solo observar La belleza colonial Y las maravillas Que encierra Este departamento Con sus singulares Atractivos Visitar Potosí También es poder Degustar de su gastronomía Con los ricos Chamberos Las sopa y pillas Y las famosas Tagotahuas Que son parte De la culinaria potosina Pero llegar hasta esta ciudad Y no probar O saborear Una deliciosa carapulca Hasta sería un pecado Hay que saber prepararle Especialmente Hay que preparar Con amor Con gusto Hay que sentirle Que es lo que falta Que es lo que quiere Entonces de acuerdo Eso va terminándose Yo soy la persona Que tengo que terminar De cocinar No otras personas Este plato Hecho a base De maíz blanco Y otros ingredientes Es el plato tradicional Y más buscado De la ciudad colonial Maíz blanco Patillo Y entonces Se sirve Con su aguado Con sus Con su verdurita Usted va a deber mañana ¿No? Y hasta cuerito De chancho Entra Preparo con Carne de res Carne de pollo Y cuerito Aparte cuece Con eso Con la verdura Todo preparamos Esta tradicional sopa Ha recibido varios nombres Porque tiene como ingrediente A piedras calizas Y así muchos la denominan Como la sopa de piedras Yo conozco La palabra Calapulca En quechua Dice Cala Es como si decir Todito Purca Está cocido con piedra Y hay otras personas Que también lo han sacado Allí tengo el letrero Sopa de piedras Sopa de piedras ¿No? No mucha gente Puede ingresar Al lugar sagrado De Doña Eugenia Y esa es su cocina Un lugar definitivamente Prohibido Que desde ahí Y a partir de las 4 de la mañana Prepara La rica Calapulca Entonces desde 4 de la mañana Las piedras calientan Para cocer La fuente Con la harina blanca Con el caldo Espeso Ahorita ya está hirviendo El caldo Para la sopa Que decimos ¿No? Y con eso se hace Muy sazonado La calapulca Se hace Pero que secreto hay Para preparar Este delicioso plato Pero aunque no me crea usted Siempre tengo que servirme Yo saborear primero ¿No? Esta es la primer cliente Que aprueba uno Yo soy la primera clientela ¿No? Y luego se hacen mis clientes Miles de comensales Llegan a este lugar Entre bolivianos Y extranjeros Quienes se quedan satisfechos Por degustar Si la quieren llamar así La rica sopa de piedra O calapulca Esta se van a servir Esta es la calapulca Acompañadito además de la Cucharita de palo Otros no quieren también Pero es más gusto Es con esto Más saboroso se siente Esta sopa Que solo se encuentra En una región del país Y es En Potosí La Villa Imperial Séptimos juegos Plurinacionales Nivel secundario Cochabamba En lo más alto del podio Santa Cruz Chukisaca Pero nuestros hermanos Cochabaminos Los grandes ganadores Con 28 medallas de oro De Dio Muchos de los ganadores Están con nosotros Querido Martín Vamos Un abrazo Para esos grandes campeones Correcto Richard Que gusto Saludarles hoy Sentimos campeones No solamente los deportistas Todos los que vivimos En Cochabamba Los sentimos campeones Somos los número uno En deportes En los juegos Plurinacionales Y eso es una alegría Realmente tremenda Quiero mostrarles De todos estos rostros Han estado una semana Compitiendo en el trópico De Cochabamba Estoy con las campeonas De básquetbol Para todos los demás Aplaudamos a nuestras campeonas Por ahora Ahí están Nuestras campeonas De básquetbol Quiero decirte Muy serias Por cierto Muy serias ellas Nuestros campeones De voleibol Están aquí también Por favor Un fuerte aplauso Para ellos Y también están Nuestras campeonas De natación Por este otro lado Y un fuerte aplauso Para todas ellas Han sacado Preseas y medallas Para todos nosotros Y con este grupo Que tiene otros De respaldo Además hay muchos Otros grupos Y chicos Que han ganado medallas Pues queremos graficar Justamente esta aventura Chicas muy serias Las basquetbolistas ¿Juegan así de serias Ustedes? La mayor parte del tiempo Para concentrarnos Solo para concentrarse Exactamente Bueno sonrido un poquito Son campeonas La profe La que está más feliz Como está profe Buenos días Que alegría Gracias por visitarnos Buenos días Gracias por invitarnos A este canal prestigioso Bueno Ha sido una travesía Muy larga Pero Cochabamba Además es campeón Ya varios años En basquetbol ¿Verdad? Si somos el tercer año No consecutivo Sino el 2012 El año pasado Y este año Somos campeones En basquet Me imagino que rebosa De alegría Usted cada vez Que recuerde Si realmente Gracias a Todas las deportistas Llevo la alegría Que me dan las chicas Por este campeonato Yo las veía Ustedes dos En la final Y veía que había Gente de Tarija Que las cubría A muerte ¿Verdad? Sí, la verdad Siempre nos ha tenido Un rato Desde el año pasado Siempre fuimos Con esta jugadora Siempre fuimos Chocando demasiado Bueno Por lo menos Sorreísta ahora Y tú también Me dijiste que Con quienes competías Ahora son tus compañeras En el nacional ¿Verdad? Bueno, no Fuimos rivales Igual Creo que los Con la revancha Nos ganaron En Yacuiba Pero El título Se quedó en casa Y muy feliz Y contenta ¿No? No, todos estamos felices Y contentos Y estos chicos grandes Realmente nos han traído Esta otra Supercopa Que nos muestra Que son Ganadores De todo el país Felicidades chicos Gracias por acompañarnos Hoy Alegres Contentos Me imagino De vos antes Siempre alegres Disfrutando De cada experiencia Que se vive Director Ustedes están defendiendo El título Porque el año pasado Fueron campeones ¿Verdad? Sí, gracias a Dios Nos ha ido muy bien Y creo que Es una generación Muy bonita Esos chicos Donde han podido Desarrollarse Y desenvolverse De buena manera En chapar Han sacado El bicampeonato Y esperamos al año Buscar el tricampeonato Perfecto ¿Y a ti Qué te pasó? Llegaste Fuiste bien Y llegaste mal Me imagino Sí Fue en una semifinal Que teníamos que ganar Sí o sí Porque queríamos Que Cochabamba Vuelva a salir campeón Y queríamos que el colegio Sea tricampeón Consecuencias de Del juego ¿Dónde sale la lesión? En el tendón En el tendón Bueno ¿Va bien la recuperación? Sí Gracias a Dios Sí Para que vean los incidentes De cómo es esto Chicos ¿Todo bien? ¿Sacando pecho ahora? Sí, bueno Muy feliz Por salir Exacampeón Y representar a mi colegio Mi departamento nuevamente Es el segundo año Que nos consagramos campeones El año pasado Tuvimos el privilegio De consagrarnos campeones En Tarija Muy feliz Agradecido con el colegio Y con Cochabamba La predisposición de las autoridades Al apoyarnos Fue impresionante Y bueno Muy agradecido con Cochabamba Y el colegio Perfecto Debería estudiar comunicación Y yo te Por ahí Y chicas ¿Qué tal la piscina? Hermosa ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Bien? Sí Bueno estoy con medallas de oro ¿Aquí cuántas medallas tenemos? Dos de oro Y una de plata Dos de oro Y una de plata ¿En qué prueba? 50 libre Y 50 No perdón 50 pecho Y 50 espalda Oro Y plata 100 libre Fernanda también ¿Verdad? Sí 50 pecho Con récord nacional Perfecto Y la piscina Que estaba espectacular La pudimos ver ¿No? Lechi ¿Qué te parece? Muy bien A todas las chicas En todas las categorías Hemos visto Bolli Básquet Por supuesto Natación Con todas las preseas Ahí está la gran campeona Lucerita También un orgullo Para la familia De la red bolivision Alienco Chabamba ¿No es cierto? Así Y para todos los ganadores Para todos los campeones A toda la delegación Cochabambina Por estar en lo más alto Del podio En estos séptimos Juegos plurinacionales Que se han desarrollado En el Chapán Así es Felicidades Fuerte el aplauso Para cada uno De estos estudiantes Y sigan adelante Toda la fuerza muchachos Felicitaciones Por orgullo boliviano Estos serán nuestros próximos Representantes En los Juegos Ove Sur 2018 Para eso se están preparando Arriba la copa El trofeo más grande De Cochabamba Eso Muy bien Y a morderla después Arriba la copa Qué bien De verdad Qué orgullo Felicidades a los chicos En Cochabamba Gracias Martín Hasta más adelante Este espacio Es auspiciado por Banco de Crédito BCP Desde el Centro de Comunicaciones De AccuWeather Les saluda Stephanie Olmo Aquí con su pronóstico Para Bolivia En exclusiva Para Bolivisión Y bueno Este segmento Es auspiciado Por el BCP Vive una experiencia De cliente única Con múltiples canales De atención Contigo BCP Bueno aquí veremos En el satélite En las últimas 24 horas Aquí en Bolivia Donde se encuentra El patrón Un poco más Típico Durante esta época Del año Como podremos ver En las zonas montañosas Algunos chubascos Y también Podremos ver La posibilidad De algunas tormentas Aisladas Durante el transcurso Del día de hoy Este miércoles Una máxima temperatura Subiendo a 17 grados Esta tarde En La Paz Y también Se espera Condiciones muy similares Pero las temperaturas Un poco más cálidas Para ustedes En Cochabamba Casi alcanzando Los 30 grados Durante esta tarde Y bueno Como podremos ver Vamos a ver Algunas tormentas Aisladas Así que ojo En las carreteras Y también No se olviden Los paraguas Y tienen Algunas planes En las afueras Esta tarde En Potosí Llegando a 17 grados Esta tarde La Paz También Condiciones muy similares Para ustedes En Valle Grande Llegando a 26 grados Y Tarija Llegando a 30 grados Y también En Cobija Vamos a ver Una máxima temperatura De 31 grados Esta tarde Trinidad 32 Con la posibilidad De ver Algunos chubascos Y también La posibilidad De una tormenta Eléctrica San Ignacio Vamos a ver Una máxima temperatura De 32 grados Aquí con su próstico De largo plazo Para ustedes En Santa Cruz Bueno Vamos a ver Condiciones placenteras El día de jueves Y también Para el día de viernes Cerrando la semana laboral Bueno ya estamos De vuelta acá en la cocina Y estamos muy bien Acompañados Porque muy aparte De la receta Que vamos a preparar El día de hoy Tenemos una sorpresa ¿No es así Fabi? Tenemos invitados especiales Invitados especiales Porque se viene Primero con el ingeniero Bienvenido Se viene este domingo Festival de colores ¿Verdad? ¿Cómo estamos? Muy buenos días Fabiola Así como quería Invitarlos a todos Los trayentes Y también a tu persona Y a ti también Este día domingo Tenemos nuestro Festival Sur de Colores Que se va a desarrollar A partir de las 9 de la mañana En todo lo que es La calle 21 Vamos a cerrar Toda la Montenegro Hasta la calle 18 Qué lindo Para que sea como Un parado en la zona sur ¿Verdad? Y poder disfrutar De diferentes comidas De libros De plantas Pero a mí me llama La atención la comida Así que vamos a empezar Por este lado chicos Marco y Alessio ¿Cómo están? Bienvenidos Qué gusto tenerlos Muchísimas gracias Por invitarnos Oiga Vamos a hacer Una pequeña demostración ¿Les parece? De lo que vamos a tener El domingo Porque sabemos Que van a sacar Las mesitas Van a atender al público De una manera amena Al aire libre Y esperamos que el clima Nos acompañe Seguramente no va a acompañar El clima ¿Qué vamos a preparar? Somos afortunados Entonces hoy Hemos llevado algunas cosas Que preparamos nosotros Un pan casero Que es típico Nuestro italiano Un poste de tiramisú Que es de otra región italiana Que es de Verona Y aquí quería preparar En online La mozzarella caprese Muy bien Mientras vamos preparando Un poquito Tú te quedas con ellos Para ver ¿Dónde se van a encontrar Ustedes van a estar En pleno 21? Nosotros vamos a estar Frente de nuestro restaurante Que estamos en la Montenegro Ubicado Entre Cerca de Café Alexander No sé Del carrusel de la 18 Una cuadra más arriba Exacto Muy bien Y por acá también Tendremos otra Otra exquisitez Que nos va a estar acompañando ¿No es cierto? El domingo No se olviden El domingo ¿A partir de qué hora? ¿Y cuál es tu nombre? Bienvenida Hola, ¿cómo están? Estoy aquí con los ceviches Juan Ceviche Y bueno, vamos a estar A partir de las 10 de la mañana Muy tempranito En la feria Disfrutando Para que todos vengan A probar este ceviche Que es una fusión Muy sabrosa Los esperamos En Juan Ceviche Y vengan con sus niños Vengan con toda la familia A pasar un hermoso rato A disfrutar Van a ver juegos Para los chicos Además de mucha variedad De comida Estamos presentando Sí, déjame decirte Que el año pasado Se realizó justamente Este festival de colores Con mucho éxito Un éxito total La verdad Donde la gente Se pudo reunir Radio Y pudo pasear Estaban los diferentes restaurantes Que nos acompañan ahora Y queremos saber ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo Marco, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? Sí, exactamente Que es un plato Que tenemos En Felini ¿Qué tipo de queso es este? Es una mozzarella fresca Una mozzarella fresca Que es diferente a la mozzarella Que nosotros encortamos Aquí en el supermercado No es lo mismo A ver, Marco ¿Qué más le ponemos? Es un plato muy simple ¿No? Como la cultura mediterránea Y la cultura italiana Dicen Los platos deben ser Poco trabajados Con ingredientes De primera calidad Menos es más Exacto Entonces tenemos Tres ingredientes ¿Es como una entrada O puede ser un plato fuerte también? Yo cuando lo como Lo como como plato único Como plato único Pero se puede compartir Puede ser una entrada En Italia en realidad Se usa como entrada Como como esto ¿Como entrada? Sí ¿Y después qué le ponemos? Y después se come una pasta Tenemos los tomates Acá tenemos El queso mozzarella ¿Y eso es albahaca? Tenemos la albahaca Tenemos la mozzarella Y después lo condimentamos Simplemente Con un po' De aceite de oliva Sal Y pimienta Eso lo vamos a poder encontrar Entonces este domingo ¿Verdad? Eso lo vamos a encontrar Este domingo Y todos los días Claramente Sí Muy bien Y Richard También tenemos sorpresas Porque no solamente Se trata de comida También vamos a encontrar Plantas Vamos a encontrar Producción nacional En telas En chompas Abrigos A ver Richard Cuéntanos Tenemos a muchos emprendedores Por acá Pero antes quiero darle La bienvenida A Israel Crespo Que es director De gestión social Y promoción económica De la subalcaldía sur No solamente vamos a tener A las mejores firmas Las mejores marcas Los mejores restaurantes Sino que también Vamos a tener plantas Por ejemplo Que tenemos acá Tenemos a nuestros Grandes artesanos ¿Qué más vamos a tener Ese día Ese domingo Que va a ser Denominado El sur de colores Israel bienvenido Así es Gracias por el espacio La verdad que Muy contentos Queremos recuperar Un espacio familiar En la calle Montenegro En la calle 21 En la zona tradicional De San Miguel Es este domingo Nuevamente los invitamos El domingo 13 De 10 de la mañana A 3 de la tarde Estamos pensando Tener varias cosas Como decíamos Un sector gastronómico Varios restaurantes Que se están sumando Para poder utilizar Las calles De la ciudad Y poder Ofrecer Todo lo que Lo que Lo que producen Vamos a tener Un mercado urbano Con tema Mostrado A Proviplan Una muestra De lo que va a haber El domingo Varios artesanos Son 45 artesanos Que se están sumando Un sector de niños Donde vamos a estar Hemos preparado Un espacio Muy importante Para ellos Con juegos De antaño Juegos de ajedrez Origami Pintacaritas Un escenario Que van a tener ellos Con un show De canes Va a haber Una oferta interesante Para ellos Inflables Educativos La secretaria De educación Se está sumando Con programas educativos Para los niños Nuestros pumas Van a estar también En el lugar Un poco Haciendo cultura ciudadana Entonces La verdad Vamos a tener Un escenario Importante Donde van a estar Distintos músicos Música clásica Música de jazz Flamenco Va a ser algo Muy bien pensado Vamos a tener De todo A ver Eso lo vamos a Carola Gracias por Trenernos Tan lindas cosas Que nos vamos A deleitar Muchas gracias Inmitarles a todos Por favor El día domingo A partir de las 10 De la mañana A las 3 Y agradecer a la subalcaldía Por el espacio Que nos brindan Muchas gracias Y que vengan a ver Las variedades Va a haber ofertas Ahí están Las variedades Dos por uno Todas las bellezas Bonsais Va a haber Anturios De todo tipo De plantas Bien Gracias Caro Gracias Y también Estamos con Seferino Condori Que es uno De los grandes Emprendedores Mire Que tenemos Acá Para presentar A la gente Bueno Primeramente Agradecer A Bolivisión Y a Sur de Colores A la alcaldía Gracias por la invitación Mire Yo tengo Para poder Promocionar chamarras En lo cual Chamarras para el frío Y en lo cual Como estas Parquitas Para Como Como a principios Del año Inicial Las libias Generalmente Son Telas Impermeables O sea Hay para todos Para todo Para todo Desde vestido Hasta el último Todo lo que es De vestir Y en lo cual Hacemos En general Perfecto Gracias La invitación Está hecha Richard Hay de todo Hay de todo Hay comida Peruana Nuestra comida Italiana Para disfrutar Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Sur de Colores Así es Agradecemos a nuestros invitados Entonces Y esta la invitación Hecha ya Para que vayan a visitar Esta feria El día domingo Así es Alesio Marco Paola Y por supuesto A nuestro ingeniero De la alcaldía municipal Muchas gracias Por acompañarnos Los esperamos Este domingo A partir de las 10 de la mañana Sur de Colores Pausa Ya volvemos Y bueno Más adelante Tendremos Música Aquí está el talento De Manfariel Gitano Estará con nosotros Para compartir Su música Se viene un evento De flamenco Este fin de semana Así que A tomar dota Hay de todo En esta mañana De miércoles Y la gitana No bailan así Y bailan reggaetón Y la gitana No bailan así Y reggaetón Está junto de nosotros Manfariel Gitano En esta mañana Queridos amigos ¿Cómo estás querido Cristian? ¿Qué no me da? ¿Qué tal Héctor? Un placer para mí Poder estar acá Y bueno Para anunciarles Un evento muy importante Estamos haciendo La segunda versión Del Festival La Paz del Flamenco Este 11, 12 y 13 De noviembre Lo reitero El 11, 12 y 13 de noviembre En el Teatro Nuna En función de Tanda Y están llegando Siete artistas Del extranjero Gente de España De Argentina, Chile Entre bailadores Y músicos obviamente Para poder presentar Este festival Y además La sorpresa linda De este año Es que se están sumando Nuevas bandas nacionales De flamenco Aparte de Manfariel Gitano Va a estar La agrupación La Estrada Por ejemplo Arma Flamenca La Treca Que son agrupaciones nuevas Que están surgiendo Bueno a raíz De este movimiento flamenco Que está creciendo ¿Por qué no se han traído A bailar hoy día? Porque está dándose examen A la Universidad Ah, vale, vale, vale Bueno entonces Manfariel Reitaremos la fecha Así es Este 11, 12 y 13 de noviembre En el Teatro Nuna Los que quieran tener información Pueden entrar a mi fanpage Christian del Río O buscar la paz del flamenco Igual en Facebook Van a poder ahí Encontrar todo Así que Están cordialmente invitados Los precios están muy accesibles Hay ofertas especiales también Y un plus Los artistas del extranjero Van a dar talleres También al público en general A precios súper regalados Así que Los que quieran información Pueden entrar ahí A las redes sociales Bueno vale Entonces Acá viene el festival de flamenco Con artistas nacionales e internacionales Acá tenemos buena música Porque somos al día Señor director Que suene Manfariel Gitano Yo sé que no vendrá Por eso que no lo olvido Deja un nuevo amor Tome un nuevo amor Tome todo ahí Como el mío Deja un muy blanco y bello En ese mundo En ese mundo Al tristeza y cerro de acá Y la viven a mi manera Yo quiero ser, ay, nada más Prefieraré y recordar Un gran amor, tanto menos Quisiera vivir, tanto menos Quisiera vivir, ay, nada más A mi manera Un gran amor, tanto menos Yo sé que no vendrá Por eso ya, no lo olvido Dejar un nuevo amor, tanto menos Yo quiero ser, ay, nada más Prefieraré y recordar Un gran amor, tanto menos Quisiera olvidarte por lo mejor Quisiera vivir, ay, nada más Quisiera vivir, ay, nada más Qué linda música Qué linda música, por supuesto Gracias, don Sarín Gitano Por estar con nosotros en los estudios de al día Como siempre Y darnos ese toque español Bueno, yo tengo un consejo importante Porque sabías que puedes hacerte Una riquísima ensalada Cortando tomates en cuadraditos Poniendo un poco de ajo Una palta y un poquito de sal Además, para acompañar la ensalada Ahora puedes comer rico y saludable Con los deliciosos cortes de pavo Sofía Disfruta de cada De las distintas presentaciones Muslo, pierna y medallones Encuéntralos en tu supermercado Más cercano O en las agencias Sofía Al paso En Sofía Se confía Bueno, me vengo para acá Raquel ¿En qué estamos? A ver, ok Vamos Se está dando esto, ¿verdad? A ver, un poquito Para ver cómo vamos Ya está No sé qué está pasando en la cocina Raquel hizo magia hoy, ¿verdad? Hice magia porque tuve que hacer todo En cinco minutos Eso fue ya almuerzo En cinco minutos Bueno, ¿qué tengo acá? Tengo las alitas de pollo Que están previamente sellando Y cociendo Las he condimentado Con sal, pimienta, ajo y comino Haga lo mismo en casa Y hoy día vamos a hacer Unas alitas de barbacoa Pero así A ver Ya tengo la sal Para que vean Que no es nada difícil Ya tengo las alitas Muy bien cocidas Y lo que vamos a hacer Es Vamos a poner el aceite Y les vamos a quitar Todo el exceso de aceite Pueden ponerle una servilleta Para que absorba también Y le voy a agregar Directamente la salsa barbacoa Generosamente Vamos a mezclar esto Muy bien Para que todas las alitas De pollo se vayan Muy bien Vamos a colocar Estas alitas Que ya están Listas Bueno y tenemos Muchas novedades Que llegan de la mano De Viva Porque con Viva Estas y no te olvides Tengo el placer De recibir a un amigo Aquí el querido Jaimito Como estas Subgerente regional De marketing Que nos acompaña Como te va Todo bien Bien Muchísimas gracias Gracias por la invitación Felices de estar en Bolivisión Con buenas noticias Por supuesto Para nuestros clientes Y también para los que quieran Ser usuarios de Viva Cuéntame por favor ¿Cuáles son esas novedades? Bueno Viva ha modificado Teníamos más de 90 planes Post pago Entonces hemos modificado Nuestra oferta Con una oferta Muy simple Hecha tu medida Ese es el concepto Tenemos ahora Solo 5 básicos Que la idea es Que tú puedas abrir Y ampliar tu plan A lo que tú necesitas Tenemos el S El M El L XL Y XXL Así como la talla De la ropa ¿Y eso en qué consiste? ¿Cómo se maneja? Bueno la idea es De que puedas acceder Por ejemplo Un plan XL Te da 350 bolivianos de crédito Para vos Tienes 5000 megabytes Para navegar en internet Tienes whatsapp ilimitado Tienes hasta 5 números amigos Con los cuales puedes hablar Ilimitadamente Que tienen que ser De la misma compañía No necesariamente A ver La ventaja es Si son de la misma compañía Las llamadas son De ida y vuelta gratuitas Es decir Tú me llamas O yo te llamo Y somos de la misma compañía Entonces es ilimitado Para ambos Pero si es de otra compañía O es un teléfono De cooperativa Las llamadas que yo te realice Como usuario de Viva Van a ser ilimitadas O sea Bárbaros Bárbaros A mí me encanta Porque a mí me encanta Trabajar con Viva Y ahora la gente Tiene que llegar Preguntar si está En algún otro plan Puede cambiarse Tiene que estar evidentemente Con sus facturas al día Por supuesto Por supuesto Lo único que tiene que hacer Es pasar por nuestras tiendas Tenemos varias Tenemos aquí en la Plaza Baroa Tenemos una tienda Hermosísima De experiencia en El Alto Que si bien La hemos inaugurado Casi dos años Casi Claro que sí Pero todavía mucha gente No la conoce Así que realmente Es una tienda Muy moderna En esta hermosa ciudad Está en la Ceja Está en la Ceja Está ahí en la calle 2 Entre la kilómetro 7 Y la 6 de marzo Y bueno Solicitar la migración de planes Y si todavía no es usuario de Viva Puede acceder a cualquiera De estos planes Hechos a tu medida Pero algo más Aparte de esto Tienes en estas 5 5 tallas Si quieres De planes Tienes Whatsapp ilimitado Y tienes SMS ilimitados Que te parece Y sabes que El problema que todos tenemos Es que se te acaban los megas Claro Cómo chateas Cómo Whatsappeas El Whatsapp se aguantó Tan, 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 tan Indispensable Que nos necesitamos ¿Algún número de teléfono Mi querido Jalmito por favor? Pueden comunicarse Con el 800-14-14-14-14 Tres veces 14 O entrar a nuestra página De internet Viva.com.bo Y pueden solicitar Una persona Que les va a ir a asesorar Les va a brindar Toda la información Y sobre todo Orientarlos de acuerdo A las necesidades Lo que queremos Es que nuestros clientes Puedan adecuar El plan A lo que necesitan Incluso pueden partir De un plan cero Donde van poniendo Van armando Quiero tantos megas Quiero tanto de Vos Exacto Y lo van armando A su medida Bárbaros Bueno ya saben A nivel nacional Ustedes pueden comunicarse En el 800-14-14-14 Y requerir toda la información Necesaria Porque con Viva Estás Vivo Exacto Tenemos muchísima más Para compartir con usted Acá en su revista El día Miren la 10K Todos estamos listos Para este gran evento Estamos en contacto Con nuestros grandes Auspiciadores De este evento Pero es cierto Los grandes protagonistas Víctor Hugo Víctor Hugo Estamos contigo Sí señor Así estamos listos Preparados Calentando ya Para esta gran aventura Con los grandes protagonistas De la competencia Ahí estamos viendo A Paquito Nuestro sima ¿Quién es ser? El Edison ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah Richard? Hola ¿Qué tal? Qué sorpresa Qué Paquito Más elegante Además Buen gusto Paquito El traje completo Para mi estatura Como decía Hasta un principio No es tamaño normal Pero ya estamos aquí Richard Con toda Bueno Con la gente del GACIP Con el Coronel Blanco Justamente para esta carrera La 10K Contra la trata y tráfico De personas Coronel ¿Cómo está? Muy buenos días Muy buenos días A Bolivisión Sí justamente Acá están todas las unidades De la policía boliviana Que el comando general A través de todas las unidades Está auspiciando Esta gran maratón Que se va a llevar Este día Domingo 13 Vamos a estar Reunidos En Monumento Buch Donde va a partir Ahí la gran maratón Está cordialmente invitado A todos los A los jóvenes Señoritas Agrupaciones Los colegios Para que este día Podemos vivir sanamente En esta gran maratón Las inscripciones Son completamente gratuitas Nos podemos inscribir En el comando departamental Nos podemos inscribir En el comando regional De la zona sur De la zona El alto Y también tenemos Un correo electrónico www.maraton.polsia.bo Entonces les esperamos Este día domingo Va a ser Una ruta Por toda la ciudad De nuestra ciudad Maravilla Vamos a unir Sopocachi Con Miraflores Este y Oeste Entonces Les esperamos Bueno Entonces ya saben Que la invitación Está lista Aquí vemos A Pinocho La acróbata A ver Vamos a ir calentando Todos arriba A ver Unas 20 de pecho A ver Una Bueno No sé si está De pecho O qué Ahí vamos a Pinocho A ver Pinocho Unas 10 Ah bueno Y aquí vemos A Paquita Bailando A ver Paquita ¿Cuál hace? Un bailecito Una zamba Eso Muy bien Aquí también Estamos viendo A Paquito Mayor Vea si está más grande Venga pa' acá Conmigo Una de mi tamaño Listo Vamos a seguir Sígueme tú Por la carrera De la 10K Y vamos Edison Los pongamos Los organizamos Ahí está Una carrera Comenzando Esta gran 10K Que bien está corriendo Ahí nuestro Paquito El que está encabezando Que es Edison Y vio bien identificado El resto De nuestros invitados Especiales Todos participando Al mismo ritmo Vamos a copiar Un poquito de música Si les parece Por favor Para darle ese ambiente Porque se viene La actividad Este 13 Gracias Eso Y aquí justamente También estamos Con el capitán Tú capitán ¿Cómo está? Encantados Emocionados Ya esperando el momento Esperando Descontando las horas Para esta Para esta gran movilización Esta gran campaña Los colegios están listos Las promociones Están listas Y reiteramos la invitación Para que toda la ciudadanía Nos acompañe En esta gran campaña En esta gran maratón Perfecto Gracias Edison Te mandamos un abrazo A ti Y a todos nuestros invitados Un gusto Continuamos con más A caer al día La cocina Perfecta Infecable Y aquí está Nuestro plato Bravo Lo logré Miércoles Miércoles de chicas Y lo lograste Raquel Qué orgullo Bueno Ok Mira Vamos probar Vamos probar Vamos probar Las alitas con salsa De mostaza y miel Que solamente Nuestra mostaza con miel Alitas con salsa Barbacoa Que ya tenemos lista Esto es repollo Con crema de leche Solamente hacerlas Coser y ponerle La salsa Papas fritas Esto es queso azul Con crema de leche Y estos son bastoncitos De zanahoria y apio Nada más Listo Fácil y sencillo Qué rico chicos Bueno nos vamos No hay tiempo para nada No hay tiempo para nada Chao Bolivia Gracias por acompañarnos Bendiciones Bendiciones